...una vez más, programa de Nuna Valdós en el tercero, sí ya, tercero como todas las noches de domingo acá a partir de las 10, a partir de las 22, acompañándolos, haciendo un repaso de la fecha del fútbol argentino y otras cositas que fueron pasando porque tuvimos este fin de semana, además final de Champions League, tenemos un nuevo campeón del fútbol mundial en categoría sub 20 y de eso quiero hablar y me quiero detener y acá pido un poquito de atención porque quiero arrancar este programa haciendo un editorial, no me voy a meter la mano en el bolsillo, no hace falta, pero sí quiero hacer un editorial para hablar sobre Uruguay, Uruguay como país, más allá del equipo, Uruguay que siempre tiene esa épica, más allá de que podamos discutir de sus títulos y demás que fueron hace mucho tiempo y demás, pero Uruguay siempre está, siempre está presente y siempre le agrega, tiene ese valor agregado a sus hazañas, esa épica de conseguir todo con esfuerzo, con esfuerzo y con la fuerza y con la garra de sus jugadores. Estamos hablando de chicos de 18, 19 años que la verdad nadie daba dos pesos, hace un par de semanas todo el mundo los daba por muertos y de a poquito se fueron comiendo al resto, piensen ¿no? Fuera de su país, con frío y los tipos se comieron a todos y terminaron consiguiendo el objetivo. Esto es Uruguay, así que felicitaciones a este plantel de Uruguay con una imagen ¿no? Quiero representar a Uruguay con lo que fue esta selección de... No, 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 no Mejor que nunca, ¿ustedes cómo andan? Bien, ¿David Mosquera? Impecable. Bien, ¿Gustavo Sala? ¿Qué tal Juan? Contento y excitado por este triunfo de Uruguay, más viniendo de ver ayer en el Unapark al ídolo Jaime Ross, así que contagiado de uruguayidad. Bien, ¿Mati Cirgo? Sí, Kikker 2210, la hora de decir la verdad acerca del escudo de Uruguay. Así que quédense, así que quédense que no sé qué va a pasar con el escudo, ya tenemos los posibles nuevos escudos. Y me gusta la venta, me gusta la venta porque cada vez que Uruguay sale campeón, que no es muy seguido, pero se va actualizando el escudo. Exactamente. No es muy seguido, pero uno puede encontrar excusas para que sea más seguido aún. Me gusta, me gusta. Voy a decir que a pesar de no haber salido campeón en los últimos años, el escudo se va actualizando. Se las rebusca para que se vaya actualizando. Cometa Halley del fútbol prácticamente, ¿no? La selección uruguaya, pero lo queremos al Cometa y el Uruguay. Bien, bien, me gusta, me gusta. Ya te quiero preguntar sobre el recital. Cometa de la farola justamente, ¿no? Claro, claro, en este caso. ¿Cómo andás, David? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Tranquilo? ¿Qué te genera Uruguay? Porque viste que acá en Argentina, esto es un tema que se ha debatido un montón de veces, pero en lo futbolístico también sucede. Nosotros tenemos un aprecio, un cariño para con los uruguayos que no es recíproco, no es que vuelve. Nosotros tiramos flores para el otro lado. Y nos vuelven piedras. Claro. ¿A ustedes cómo les cae Uruguay? A mí la selección uruguaya me cae muy bien. Es una selección que me gusta. Cuando no gana a Argentina y no gana a España y no gana a Estados Unidos, quiero que gane. ¿Pero cuántas selecciones te caen bien, David? No, bueno, tengo tres selecciones. Sí, a la cuarta es Uruguay. La cuarta es Uruguay. Entonces también no te cae. Ok, no, bueno, pero tira la sangre. ¿Como país? Un país hermoso. ¿Te gusta? Un país hermoso. ¿Vas acá tanto? Iba por trabajo, sí. Ah, mirá. Fui varias veces. ¿A Colonia? A Colonia fui. ¿En pareja o solo? No, de viaje, de fin de curso de la empresa. ¿Viste que las empresas... ¿Cómo de fin de curso de la empresa? ¿O fin de curso de la empresa? No, pero... ¿Cómo trabajabas a los 15 años? Hay empresas que organizan a fin de año un viaje. Ah, perdón, pero... Yo trabajaba, no mandaron a Colonia. Primero saludos al chat, ya veo que están escribiendo un montón. Estuvo Che Calabrento agitándonos un poco, que decía que en Twitch comíamos polenta y ahora estamos preparando un asado. Te queremos aclarar que en Twitch ni siquiera comíamos polenta. Sí. Más allá de eso, acá tiraron la piedra. Si vas a Colonia, te separás. Sí, es una teoría... Yo también, pero pensé que era más de nicho. Parece que... Levante la mano, ¿quién fue a Colonia y se separó? Yo creo que me separé cinco veces en Colonia, más o menos. Bueno, es la misma semana. Vos estuviste en un par, Juan. Es lo mismo que decir, si vas a Colonia se te tapa el inodoro, que en algún momento va a pasar. Claro, claro. No, no, pero es inmediato, Gustavo. No es que te separás a los dos años. ¿Y eso basado en qué? Para mí es el último tiro de gracia. Basado en hecho real. Pero Colonia tiene como una atmósfera que promueve la separación de las parejas. Lo que pasa es que, convengamos que Colonia es hermoso, es una ciudad muy linda, pero no tenés demasiado para hacer. Es como ya el último manotazo. Bueno, vamos. Para mí es el último tiro de gracia, es como la última escapadita para ver si se arregla todo, que te vas a otro país. ¿Tomamos mate o nos separamos? Exacto, exacto. Y vas a Colonia y te das cuenta que... Y no tengo hierba. Claro, vas a Colonia y no hay hierba. Difícil que no haya hierba en Uruguay, pero eso es otro tema. Sí. Si estás mal, si estás mal con tu pareja, no vas a Europa. Porque no, es como si estás mal, es arriesgarse. Vas más cerca. Pero tampoco vas a la costa, entonces Colonia es como el... Y si, la llevas a las peninas y... Es cierto, es cierto. Sí, yo creo que para separarse, cuanto más cerca, mejor. O sea, prefiero separarme en Santa Teresita que no en Berlín, por ejemplo. Claro, pero Colonia es para salvar la relación. Ah, ok. Hay otro mito que dice que Búzios es la otra ciudad en Brasil. No lo tenía. Que tiene las mismas características que Colonia. Ok. Son mitos, mitos urbanos. Sí. Así que no hay que ir a Búzios, no hay que ir a Colonia. Pero sí hay mucha gente que vino desde Uruguay para presenciar esta final en el Estadio Único de La Plata. Y vino en buque, David. Sí, una experiencia bastante... Bueno, inolvidable por el campeonato, pero olvidable en cuanto a lo que fue... Lo que le pasó a muchos uruguayos. Que ayer por la noche intentaron tomar el buque. El buque, sí. Y no pudieron por los fuertes vientos. Y no es que bajaron y esperaron a que viniese otro, que pasase todo. Sino que se quedaron dentro del buque hasta las 8 de la mañana de hoy. Pasaron toda la noche en el buque. Más de 600 personas. Y no solo eso. A la mañana, a las 8 de la mañana los hicieron bajar. Volvieron a subir a las 12 del mediodía. Y muchos de los que, una vez que llegaron a Argentina, se dieron cuenta de que las entradas que tenían no existían. No, la Asociación Uruguaya de Fútbol había vendido más entradas de las que tenía. Me gusta esta música, bien coca. Es un drama. Es un damón. Sí, claro. Sí, como las experiencias de los uruguayos en viajes. ¿Qué haces vos si estás ahí en la buque bus station? No sé, ¿cómo se llama? ¿Dónde sale el buque bus? La estación, sí. La estación, la terminal. Para la buque bus station. Un tema de bu dos, ¿no? Como el buque bus station. Es buena. Muy poca uruguaya la referencia. A ver si me dejan terminar la pregunta de qué haces y nada, ya pasaron 8 horas, no sabés si tenés entradas o no. No, pensás que tenés entradas. Eso es peor. En ese momento pensás que tenés entradas. Llegó un punto donde la gente empezó a dudar y vi que alguno, por ejemplo, agarró un tacho. Y lo que hacía era como pegarle así al piso y es como, flaco, o sea, estás haciendo barullo, pero en realidad no estás haciendo nada. Porque estás pegando al tacho en el mismo lugar donde estaba. Si era un uruguayo le estabas sacando ritmo. Pa, 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 pa. No, porque el uruguayo tiene el marchacamión en la sangre. Agarra la tapita de la biroma y ya estás en amurra. Eso es verdad, eso es verdad. Le preguntamos a la gente del chat o si mandan un audio a ver qué hacen ustedes en esta situación. Si están ahí esperando el buque bus, si no tienen noticias, si no saben si tienen entradas, 1171-1354-51. Esperamos sus audios. Con, no sé, ¿cómo haces para azafarlo? ¿Tenés que ir y decirle algo al tipo de mala manera? ¿Te quedás callado? Convengamos que... Tenemos vídeo, mirá, tenemos vídeo de la gente adentro del buque. A ver qué hizo la gente. Ahí está. Bueno, ahí está el buque. Convengamos que es un lugar que está preparado para que la gente viaje como máximo tres horas. Sí. Ahí está el del tacho, mirá. O sea, lo rompió, lo dejó en el mismo lugar. Un poquito de ritmo le sacó, eh. Eso no es la estación, es el buque. No, el buque, busa station. No, 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 eso es el buque. Ah, ok. Eso está dentro del buque. Nunca vi nada igual habiendo estado muchas veces en buquebus. Me parece insólito. Ahí está, mirá. Bueno. Salud a la madre. Estados alterados. Yo pienso en los que estaban viniendo para ver el partido, pero también pienso en los que justo habían sacado el pasaje con mucho tiempo de anticipación, ¿entendés? O para volver a Argentina, o para venir a pasear, no sé. Para pasar un domingo. Dice, claro. Pasaron toda la noche, pasaron toda la noche dentro del buque. No sé si les dieron de cena. De cenar. No sé. Porque no tenés mucho para hacer. Tenés un mini shopping en el free shop. Claro, la casa de cambio. Sí. La casa de cambio. Y un lugar que te venden media luna, café y no mucho más. Acá Cerce dice que hay que prender fotos, todo como Bustock 99. No. ¿En qué sentido lo decís? Che, difícil la situación de tantos uruguayos juntos sin comida tanto tiempo, eh. Sí, sí, sí. Che, le quiero dar la bienvenida a Bollino, Matías Varela. Hola, Bollino. Hola, hola, hola. Y a Nico, que se mandó una cagada. Bollino, que vos no sos uruguayo, pero sí has pasado mucho. Me auto-percibo uruguayo, yo. Estoy muy contento. Mucho tiempo pasás allá, ibas mucho a fomento. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ya no, está poco caro. Sí. No sé, metés Miami, más o menos lo mismo. Y bueno, es así, es así. País para millonarios. Bueno, ¿alguien más quiere Uruguay o alguno que... Yo, perdón, ¿cómo quiere? Para mí es amor pura, puro. Puro, sí. Mi relación con el Uruguay, la cultura rioplatense, lástima justamente lo que dice Hernán, la ridículamente costosa vida, sobre todo para nosotros, te comes un pancho y es como comprarse un FIA 600 acá. En una época, hace muchos años, hace, no sé, 8 o 9 años, Uruguay estaba barato para nosotros. Exacto. Podía seguir y salía todo la mitad, no sé. Me acuerdo una vez un viaje que hicimos precisamente con Matías Varela, fuimos a visitar a Alcabeza, un amigo, y yo me encontré un billete, el billete de mayor denominación, me lo encontré tirado en la calle de Uruguay y creo que me alcanzaba para, creo que pagué todo, compré 8 kilos de helado. Era rico en Uruguay, fue una locura ese día. Fue un fin de semana de locura. La Cigal, que creo que es la única acá prácticamente. Hay un déficit tremendo de cultura de heladerías en Montevideo, es una cosa inexplicable. Lo que puedo decir es que no son buenos, no tienen el nivel de los helados argentinos. En materia de pizza y helados, claramente en la Argentina y en Buenos Aires estamos a un nivel superior. En materia de sándwiches y en algunas otras cosas, son superiores ellos. Y chivito, lomo. Los refuerzos. El refuerzo, evidentemente, sí. ¿Y en fútbol? Y en fútbol, bueno, pará. Bueno. Porque ahora se abre un nuevo debate. Porque hay que bancarse ahora a los uruguayos hablando de fútbol. Porque ahora te tira la... Somos los actuales campeones sub-20. Está bien, Argentina es el campeón de los mayores. Pero a nivel continental, los uruguayos sacan chapa. La Libertadores pasada, ¿no? Llegó Peñarol sub-20. Llegó Peñarol y también llegaron como 15.000 personas, ¿no? Sí, claro. No, jugó. Salió campeón. Salió campeón. En la sub-20. Y jugó a la Intercontinental. Exactamente. A mí me suena como, viste, como recién hablamos del manotazo dado con Colonia para recuperar ahí un poco el amor. Es un poco primo porque en sentido, a ver, dale, estamos en un sub-20. ¿Cómo van a venir 15.000 personas a...? No, amerita, estando tan cerca, amerita. Ah, pero pará, escuchame, si tu equipo juega la final Libertadores sub-20, ¿vos te vas a Uruguay a verlo? Tan cerca y tan barato. Yo creo que sí. ¿Y el hincha de Peñarol? ¿Vos te vas a verlo? Sí, sí, no tuvimos en los últimos tiempos argentinos jugando final Libertadores sub-20. Ni nos enteramos. No, no. Y si hubo, ni nos enteramos. Es que a eso voy, ni te enterás. O sea, estás buscando noticias para... Pero, pará, yo creo, si Boca hoy llegase a la final de la Libertadores sub-20, ¿qué te pensás, que no van al centenario? ¿Quién? Sí, los hinchas de Boca, claro que sí. Yo no voy. Bueno, vos, pero porque sos un hincha de Boca más o menos. Yo creo que el hincha del fútbol uruguayo de las elecciones es lo más parecido a los ricoteros de Argentina. En cuanto a la militancia y a seguir a su equipo a cualquier lugar del mundo. Los hinchas de Peñarol, los hinchas de Peñarol creo que son muy comparables con los ricoteros. Sería una especie de Peñarol, andate a jugar a la luna, a la luna la vamos a copar. Sí, vamos, esa militancia, no importa, no tengo entrada, voy igual, no tengo nada, voy igual. Que me detenga la muerte si hace falta. Acá Juan Sabino dice, para mí el 90% vino al fin de dejó y aprochó para ver la final. Yo me uno a su teoría. Es muy barato, somos muy barato ahora para Uruguay nosotros. Es barato, vino a hacer compras. Fede Pereira dice, no va nadie, Juan le come las gónadas a los hinchas de su 20 de tu club. Uruguay finalista, qué contento que estoy. Filtrarlo, creo que hay que filtrar mensajes, ¿no? ¿Qué más? Nada, la gente no estaba muy de acuerdo con esto de viajar tanto por ver a un su 20. No, es verdad, es verdad. Pero recién vi que en el Zócalo se preguntaba cuántas estrellas va a tener Uruguay ahora en el escudo. Eso es lo que yo me pregunto. Ahí tenemos a ver un par de simulaciones de escudos. Recordemos que hoy tiene cuatro estrellas, ahí se ve, escudo actual. Si hay uruguayos en el chat, por favor respondanme. Yo imagino que esto suma. Uy, qué buena esta discusión. Lo primero, para la gente que no lo sabe, las estrellas en las camisetas de fútbol a nivel selecciones corresponden a campeonatos del mundo. Ah, no es como en los hoteles. No, 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 pará, pará. Claro. Pero ahora voy a meter el... Cuatro estrellas excelentes. Ahí es donde me tengo que plantar. No siempre, no hay como un estatuto de que las estrellas son para los campeonatos del mundo. En el uso a nivel extraoficial, las estrellas en la camiseta corresponden a los campeonatos del mundo. Argentina ahora tiene tres. Vos decís para selecciones. Para selecciones. Ah, ok, ok, ok. Hablando de selecciones, Argentina tiene tres, Italia tiene cuatro, Brasil tiene cinco, España tiene una y Uruguay debería tener dos porque solo ganó dos mundiales. Esa estrella era mi lujo, volviendo la referencia a la ecotera. Ahí está, ahí está. Muy bien, me gusta. Ahora, la selección uruguaya en la actualidad tiene cuatro estrellas y eso es porque los uruguayos consideran los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 como campeonatos del mundo. Y los uruguayos, no, la FIFA. No, los uruguayos tiraron la idea y la FIFA dijo, es cierto, en esa época... Lo que pasa es que pongámonos en oficina de la FIFA. No sé, capaz que cayó un viernes antes de acabar el fin de semana. Che, mirá, cayó una solicitud de Uruguay acá que dice que quieren tener dos estrellas por la... ¿Qué hora son las seis menos cuartos? Dásela. Da, firmá ahí, dale dos estrellas. Y vamos y nos vamos y cerramos. Y yo me parece que un poco fue por ahí. Bueno, pero la FIFA las reconoce, entonces tienen cuatro estrellas. Esa es la explicación del escudo actual. Pero nosotros vivimos en sociedad y es como un poquito las cosas como son y un poco las cosas como... Como debería ser. No, como la sociedad lo veo, como la sociedad dice que es. O sea, si por ejemplo Argentina no se está poniendo por los Juegos Olímpicos, vos no podés venir y caer y ponerte a los Juegos Olímpicos porque es desleal decir. No, pero es diferente. Es diferente porque en esa época no había campeonato mundial de la FIFA y los campeonatos de los Juegos Olímpicos iba cualquier jugador. Pero hoy lo podés borrar ya. ¿Por qué nosotros no tenemos esas estrellas? No, porque no podés borrar lo que pasó en la década del 20. Eso pasó, eso sucedió. El reglamento de esa época estipulaba que los jugadores podían ir sin límite de edad. Hoy con inteligencia artificial borrarás cualquier cosa. No importa, pero eso es lo que está. ¿A ustedes les joden esas estrellas además en la camiseta de Uruguay? A mí me re joden. Dejalo que sean felices. De ninguna manera, las estrellas que hagan falta. Que sean felices. Ahora, lo que plantea Mati acá, que me resulta muy interesante y quiero que la gente del chat participe y también tenemos nuestro WhatsApp para que manden audios, lo vamos a estar escuchando, es cuántas estrellas tiene que tener ahora Uruguay. Porque Uruguay tranquilamente puede decir, bueno, es nuestro primer campeonato del mundo supereste, lo agregamos como estrella. Pero pará, ¿Juegos Olímpicos no es su 23? No, no, en esa época no, en esa época era el Mundial. Era el Mundial. Era el Mundial. Ah, ok. Por eso la FIFA lo reconoce. Claro, pero no era organizado por FIFA. Exacto. Ese era el tema. O sea, los nuestros legalmente no entrarían, tipo Atenas y... No, 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 ahí ya es, ya a partir de la actualidad son torneos amateurs, no son torneos profesionales. Ok, ok, bueno. Por eso es que, por ejemplo, no usan los escudos en... Ni marcas. En los bosques Olímpicos, no usan los escudos, sí, marcas sí usan. No, no, no aparece la marca de la camiseta, me parece. Sí, la camiseta sí, no aparece, claro. Porque no tienen, quizás, muchas veces no tienen la misma marca que la selección, que la confederación, pero sí tienen otra marca. Argentina en el 2008, por ejemplo, ganó con el escudo despegado, pero tenía el Adidas. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces le preguntamos a la gente cómo piensan que tiene que tener este escudo, si tiene que tener 5 estrellas, si tiene que tener 2 estrellas... O 4. O 4. O quedarse en 4, que son los propuestos mundiales. Sí. Bueno, ahí está. ¿Cuántas estrellas tiene que tener Uruguay? En el escudo me parece un muy buen debate, muy buen debate. A vos no dijiste, ¿te molestan? No, a mí no me molesta. ¿No te parece injusto que nosotros solo...? Pero sí hay algo que me jode. ¿Qué te jode? Hay algo que me jode es que Uruguay festeje siempre acá en Argentina. Eso, Copa América 1987, vinieron acá, salieron campeones. Era Argentina campeón del mundo, ¿eh? Recordemos, 86, Argentina campeón del mundo, se juega la Copa América acá, vienen y ganan. 2011. Sí. Copa América con Messi. Esa era nuestra de acá la China. En Argentina. Y gana Uruguay. Y gana Uruguay. Y ahora Mundial Sub-20, después de todo lo que había pasado, Argentina había quedado eliminada, se hace el Mundial acá a último momento. Y viene y gana Uruguay. Eso, te quiero decir, que me jode. Me jode. Dejalo, che, nuestros hermanos rioplatenses. No, no, hermano, la bola, porque después vienen acá y festejan. No, es verdad. Es verdad, eso es lo que pasa. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que es un lugar común que Juan lo establece como una especie de dogma. Sí. Esto de que el uruguayo tiene envidia con los porteños caretas, o hay una especie de recelo. Yo no lo veo de ninguna manera. Tengo muchos amigos y mucha gente muy cariñosa en Uruguay y nunca noté eso, que decís vos que existe. Existe, existe, existe. Bueno, Lugano y el loco Abreu salieron a bajarle el precio al Mundial que ganó Argentina hace unos meses. Nah, pero ese precio no lo puede bajar nadie. Bueno, mejor, ahí los precios tienen que bajar mejor. Cuando pueden, cuando te das vuelta un poquito y aparece un uruguayo y te pega, como es su costumbre. Cuando pueden pegar, no nos pegan. Acá en el chat Tomás, Ocha dice, no cuenta como estrella, es como contar los partidos FIFA con mi primo. Yo le doy un poco la derecha. O sea, bueno, meten a Mache, que nos ha dejado afuera, dice Che Calabrento, ¿no? Van a decir algo que siempre Macheranos nos deja afuera. Mati, ¿por qué cuando hablas veo como un LED ahí que se mueve? ¿Por qué yo no tengo eso? Y bueno, somos pocos los elegidos. ¿Podemos probar eso? A ver, Mati. Oh, oh, somos pocos los elegidos para la luz. La luz, somos pocos los iluminados. Es el micrófono del auto fantástico. Ese micrófono. Falta que haga buf, buf. Soy el tachero de los streamers. ¿Viste que los tacheros le ponen hasta la foto del hijo colgando el espejo? Es el equivalente a los botines fluorescentes. ¿Vos pegaste un canje y no nos estamos entrenando? Dice, Mati pegó canje. Esas cosas quedan puertas adentro. Yo no les puedo comunicar todo, boludo. A ver. Tenemos un audio. A ver, ¿qué dice el audio? Gente que se comunica vía WhatsApp y que dice lo siguiente. A ver, ¿qué dice la gente en una baldosa? Pero no hay que darle cabida, son 4 o 5, no te los cruzas nunca en el día a día. En los mundiales mucho menos, así que sean felices. Mirá, le compré una pelota nueva al nene, déjalo que juegue. Está bien, está bien. Buen punto. Gracias a el amigo. Si quiere mandar y poner el nombre, porque muchas veces no tenemos el nombre de quien manda el mensaje, se lo agradecemos. Bueno, me está llegando una foto del escudo actualizado de cómo sería. A ver si lo tenemos. De cómo sería el escudo final. De cómo sería el escudo final. Ahí está. Ahí está. Mira, ese es el escudo que quiere el uruguayo. Pero, ¿qué tiene? ¿Qué son todas esas estrellas? Y tiene los mundiales, tiene los dos Juegos Olímpicos y tiene las 15 Copas América. Pero es demasiado, hermano. Bueno, pero parece que es lo que quieren. Le falta una igual. ¿Cuál le falta? La del mundialito de 1980. Ah, es verdad. Que ganaron en el centenario. Serían 16 estrellas. Tiene medio nombre de ladrido de perro, ¿no? Auf, auf, auf. ¿No? Podrían ponerle, no sé, fuá. Es verdad, mirá, mirá, mirá. Ahí tenemos ladrido. Auf, auf. Auf, auf. Es verdad. El raposo perro uruguayo. Es verdad. Bueno, hoy vamos a tener, además de Mundial Sub-20, obviamente vamos a estar hablando de la Champions, vamos a estar hablando de la fecha. Vamos a tener un móvil. Vamos a tener un móvil, sí. Pero del otro lado, ahí en el control, tenemos a, bueno, la tenemos a Martu, que ahora la vamos a estar saludando, que vamos a estar hablando de la final de la Champions, porque, ¿se acuerdan que Martu vino hace dos semanas? Dos semanas. Dos semanas. Y estaba dolida. No, no, dolida, no. Estaba con una depresión. Sí. Estaba en el piso, llorando. Era el peor día de su vida. Se había ido al descenso con el Leeds. Sí, así. Así estaba Martu. Y fíjate vos cómo es la vida, porque dos semanas después, ella vino acá, pero con una sonrisa enorme, y me dice, Juan, ¿sabés qué? Felicitame, soy campeón de la Champions League. Claro. ¿Cómo es esto, Martu Baldi? Hola, Martu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hoy hay copa y champán en este programa. ¡Wow! Pero explícale a la gente cómo fue que saliste campeón. No, sí, ahora saliste campeón, pero hace dos semanas te fuiste al descenso. ¿Qué equipo sos? Hace dos semanas. Ustedes no son otras personas que se hacen dos semanas. Bueno, yo también hace dos semanas. En otra persona muy distinta. Y hoy tengo una Champions encima, así que festejaremos eso. Bueno, bueno, está bien. En un ratito te quiero acá en la mesa. Perfecto. Porque imagino que trajiste material, tenés muchas cosas para contar. Exactamente. Así que bueno, un ratito. ¿Cómo te cae Uruguay, Martu? A mí Uruguay me cae bien. Primero, para ahora, no sé la nota segura. Sí, sí, no parece que te caiga muy bien. Primero, tenés un termo y un mate con la misma mano, o sea que eso es bien de uruguayo. Somos hermanos territoriales, pero el tema de las dos estrellitas, cuatro... Opa. ¿De qué vereda estás con el tema de las estrellas? ¿Cuántas estrellas debe tener el Uruguay? ¿140 o dos? Y del lado del profesionalismo siempre. Como dice Jaime Ross en su himno Durano y Convención, hablando de los barrios Sur y Palermo, dice rivales y hermanos. Eso es lo que somos los argentinos y los uruguayos. Escuchame, ¿fuiste a ver a Jaime Ross? Ayer en el Urapark, un Urapark explotado con un Jaime que hacía ocho años que no tocaba en Buenos Aires. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Lágrima asegurada, emoción desbordante, los clásicos obvios y los temas que el propio Jaime quiere dar, que quiere tocar, que por ahí no son los del gusto más popular. O sea que para todos los gustos, ¿y qué te puedo decir? Bueno, emoción pura con 21 músicos en escena, entrando y sabiendo murgas, rock, milonga, todo. Jaime puro y Uruguay a full mezclado con Buenos Aires. Jaime Ross, que es hincha de Defensor, ¿puede ser? De Defensor, sí. Pero creo que tiene un cariño especial por Fénix. Ah, ok. De hecho, en la etapa del disco Mediocampo del año 84... Entonces es hincha de Fénix o de Defensor, no me acuerdo yo. Creo que es hincha de Defensor, pero tiene alguna relación de cariño. En la etapa del disco Mediocampo, la podemos buscar por ahí del año 84, que está sacada en el propio centenario, creo que tiene una remera de una casaca de Fénix. ¿No tiene la 5 o no me acuerdo? Sí, algo así. Sí, que está de espalda, ¿puede ser? No, quiero que la contratapa de la etapa está de frente. ¿Sabés que me estoy confundiendo con la etapa de los tuis, que tiene la 5 de boca, que está la de Ratín? No me acuerdo. Ahora estoy bien, estoy haciendo una... No me acuerdo, pero acá están nombrando ídolos uruguayos y nombran al Bananero. ¿Qué hablamos? Ah, ¿es uruguayo el Bananero? Sí, vive en Miami, pero es uruguayo. ¡ZAPI! Claro, mucha gente cree que es argentino. Yo pensé que era argentino, yo también igual. Es uruguayo. Bueno, Berugo, podríamos estar horas hablando de celebridades uruguayas. ¿Sabés qué? Faltan nuevos, porque todos los referentes uruguayos son muy de los 80. Claro, claro. Faltan referentes de ahora. Únicamente para mayores de 72 años. Berugo, te puedo asegurar que el 80% de la gente que nos mira no sabe quién es. Para mí sí, para mí sí lo saben. No, no, muchos van a conocer, pero otro genio del humor. Para mí, más de los que vos te imaginás, Berugo, E-Berugo, Carámbula. Vamos a hacer una prueba. Sí. Martu Valdi, que estás del otro lado, que es de las más jóvenes de este equipo, si no es la más joven. Sí, es la más joven. Decí que sí. Sí, sí, soy la más joven. Ahí está, lo confirma, así no hace falta mucho. ¿Conocés a Berugo, Carámbula? Sí, sinceramente no. Ay, me dolió, me dolió. Yo tengo unos jóvenes. A ver, ¿quién? Yao Cabrera. Ah, justo en el chat te lo está nombrando, sí, es verdad. Ahí está. ¿Qué otro uruguayo conocés que no sea futbolista, Martu? ¿Que no sea futbolista? ¿Algún artista? ¿Alguien de la tele? No sé, ¿algún famoso por algo? ¿Algún streamer? ¿Algún influencer? El cantante que fue el muchacho que tengo que... ¿Alme? ¿Al izquierda de Jaime lo conozco. Bien. Ah, pero bandas uruguayas, ¿no te va a gustar conocés? No te va a gustar, conozco. La vela. Sigo mucha murga uruguaya. Bien. Así que... ¿Alguna que recomiendes? Agarrate, Catalina. Bien, perfecto. Agarrate, Catalina. Bueno. Curtidores de hongo, falta de resto. Hay una muy buena que es Demi Murga. Demi Murga. Demi Murga, gran nombre. Muy buen naming. Pichu Estraneo, dicen en el chat. Ah, Pichu. Ah, claro. Bueno, tienen también, claro, humoristas uruguayos hay un montón. Sí, podríamos decir, Nati Oreiro. Igual, fíjate que loco, porque todos los que estamos nombrando, como que vienen para acá, ¿no? O allá. Es que sí, sí, pero... Es la capital. Es la capital. Sí. Es duro lo que dijiste. No, no. Pasó desapercibido, pero te hace una piedra. No, no, pero es lógico, ¿no? Sí, sí. Hay más mercado acá. Acá hay más mercado que en Uruguay. Bueno, siempre se dijo que Uruguay no tiene farándula. Totalmente. Bueno, vos vas a cualquier casa de amigos, de familia, 20N, Televisión Argentina y los programas de Rial, o sea, la televisión que consumen ellos mayoritariamente es la nuestra. Es verdad. Acá dicen Messi es uruguayo. Gardel, ¿no? Quiero, ¿sabés qué me gustaría tener? La mirada del prisma de alguien que no sea argentino. A ver. Alguien que no sea argentino. Y que no sea yo. Y que no seas vos, David. Porque del otro lado tenemos a Guido. Le damos la bienvenida a Guido, de la arenga del abuelo. Hola, ¿cómo están? ¡Bravo, Guido! Un grande de Chile que está acá en la Argentina. ¿Hace cuánto tiempo, Guido? Hace seis meses, más o menos. Hace seis meses. ¿Haciendo qué? Estamos con nuevos proyectos de marketing. Yo tengo un medio que se llama Arenga del Abuelo, algo muy parecido a esto, en Chile. Así que estamos con nuevas cosas acá y se vienen cositas. ¿Querés decir que en una baldosa te copió el formato? Acá hay muchos formatos parecidos, igual. Hay muchos formatos parecidos. Pará, nos estamos esforzando, pará. 100 kilómetros los chileses. Claro, te invitamos y nos tirás así. Carta documentos, se vienen minutos. Es increíble. Bueno, Guido, tengo muchas cosas para hablar con vos. Primero, ¿estuviste en la cancha de Boca el otro día? Sí, estuve en la cancha de Boca. Polémico. Uy, pará. Yo no corrí, pero vi mucha gente correr y vi mucha gente, no, se vieron muchas cosas más o menos. Bueno, pará, más tarde te vamos a invitar para que pases acá y para que cuentes esa experiencia. Pero primero quiero que me hables sobre los uruguayos. Porque a vos te separa Argentina. Claro. Básicamente está en el medio. ¿Cómo te caen los uruguayos? Mira, a mí los uruguayos me caen bien. Tengo muchos amigos uruguayos. Yo voy a hablar un poco por la percepción chilena y caen mucho mejor los uruguayos que los argentinos. Se hace una por atajar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ahí siento que hay un poco más de buena onda con los uruguayos que con los argentinos. Yo creo que nosotros somos los más odiados igual, ¿no? De parte chilena. La película de Tarantino. Pero en general, después de lo que pasó, la última vez que hubo el problema de Jara con Cavani, no sé si se acuerdan, la copa América, con un dedo de por medio y varias cosas. Tuvimos en la cancha, Bochino, en ese partido. Ah, ¿tuvieron ahí? Sí. Sí, estuvo bien polémico y ahí ya se cortó todo tipo de buena relación, creo, entre chileno y uruguayo y el dedo lo recuerdan en todos lados. Bien, estoy pensando en una situación hipotética. Aguido acá, que es chileno, está en Argentina viviendo hace seis meses. Me imagino que ya nos ha tomado un poquito de cariño, ¿no? Sí, nada, sí. O ha profundizado su odio. Supongamos que se genera un conflicto en el límite entre Argentina y Uruguay y deriva en una guerra. Hay una guerra entre Argentina y Uruguay y vos, como chileno, tenés la posibilidad de ayudar a alguien. ¿A quién ayudarías? ¿A Argentina o a Uruguay? Guido responde. Tengo que hablar yo como Guido y yo como mi país. Sos el representante de Chile. Sos el representante de Chile. Hablá como Guido porque vos naturalmente sos un representante. Ah, como si quieres representar a Chile. Claro. Él decide por Chile. ¿Vos decís por Chile? Tus convicciones son las de tus hermanos. Yo boriche. Sos Zamorano. Está complicado. No, no, no. Si rodeado de argentino, dice está complicado. Es que no se odia de la China. Está bien porque pudiendo ser demagógico de una no lo hizo. Esa es verdad. No, no, no. Es verdad. Pudiendo ser demagógico eligió ser chileno. Yo pienso también como representante del pueblo chileno. O sea, tendría que representar lo mejor posible y no sé si podría irme. No le preguntemos por Argentina y Inglaterra. No, no. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Mejor personaje de historieta, Condorito o Mafalda. Nah, fácil. ¿Cuál? Condorito. Bueno, mirá. Condorito es el ícono de Chile, Mafalda es el ícono de la historieta argentina. Uno de ellos. No, no, pero Condorito tiene mucha historia. Mafalda también. Mafalda también. Sin declaraciones en el juez. Me gusta porque no sea chica, ¿eh? No, pero... Sí, no, no. Yo lo banco a Condorito, pero Mafalda es mucho más grande. No, no, pero... Condorito tiene mejores personajes, la estima que no tiene guión. Son chistes clásicos, pero con una variedad de personajes espectaculares. ¿Y chistes que se repiten cada dos, tres años? Sí, que podría ser Condorito o podría ser mi vieja. De hecho, pasó que tuvo después problemas porque no se adaptó quizás a la época a Condorito, pero... Claro. Pero... Creo que con alguna... Algún artista en medio... Sí, no se ha desconstruido Condorito. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Pero ahí hay una idea, igual. Un Condorito recargado podría ser... Pero pará, se siguen vendiendo las historietas en Chile. Sí, pero ya, o sea, perdió porque... O sea, la esencia del humor es humor quizás de esos años, entonces... Ay, y Pepo debe estar ya muy mayor. Sí, nada. Si no muerto. Claro. No, 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 Pepo debe haber pasado, mejor dicho. Pasa que es un poco como... Debe haber hecho plop, ¿no? Son prácticamente franquicias como acá Patonuzú, son como... Las continúan otros dibujantes. ¿Se respeta a Condorito acá? ¿Se respeta? ¿Sí? Sí. Yo coleccionaba. Yo lo he coleccionado. Juan no sabe qué es Condorito. Me está mirando con una cara como que... No, no, he coleccionado, he tenido los Condoritos de oro que salían mensualmente. Cuando voy a Chile me compro los Condoritos. ¿En serio? Sí, claro, fanático. Tengo los personajes, los muñequitos de Condorito. Es que muchos... No, sí, claro. ¿En serio? Pará, pará, en Chile me gustaba ir siempre, iba todos los años porque tenían máquinas expendedoras de personajes de Condorito. Uf, es que se vayan. Sí, sí. Como era un huevito. Garganta de lata. Todo. No sabía que acá, no sabía que acá lo seguían. Eugenio, no, no, pero fanático, mal. Ah, mira. Es que muchos, por ejemplo, yo me incluso de chicos pensábamos que Condorito era material argentino. Ah, ¿lo seguían porque no sabían que era chiqueno? No, es que en el Mundial 94 sacaron un especial con todos chistes de la selección argentina. No, no. De hecho, en México también lo siguen muchos, o sea, sé que allá en México también pega fuerte. Pará, en los años 80's, Condorito estaba muy fuerte y venía una edición que era como argentina, que en realidad le cambiaban dos páginas, que era como una versión argentina y me acuerdo que venían ídolos del fútbol argentino y aparece Condorito con el Totti Iglesias que jugaba en Racing. Para mí esa edición era, ¿entendés? Era terrible. Pasa que por lo menos en Chile, incluso dentro de la edición y biosincrasia chilena, se adapta Condorito a varios sectores, a varios colores dentro y pasa lo mismo después a nivel latinoamericano, o sea, se pone a Argentina en algún momento, Brasil, dependiendo de una situación, así que, bien. Lindo tópico ese igual, para otro día. Bar el tufo. Sí, no. Me sorprendió eso, Juan, nunca habías contado. Pero pará, hermano. No, nunca me contaste, te conozco hace un montón. Juan es en la caja de sorpresas. Condorito debe ser el chileno que mejor cae en Argentina, porque nadie sabe qué es chileno. Sí. A esta altura sí. No, pero nadie otro chileno... Bueno, ahora lo acabamos de decir. Yo no sabía, por lo menos. Acá, ¿cómo les cae Benjamín Vicuña, por ejemplo? ¡Qué hombre! No, pero es opinión dividida, bien, mal. Ni fu ni fa. No, no vamos a hacer ningún comentario machista. No, no, no. No, no. ¿Un actor? Claro. Me quedó clarísimo. Un actor latinoamericano. Guido ahora nos ama, dice el Zócalo. ¿Es verdad que nos estás amando ahora? No, no, yo lo quiero mucho, de verdad, lo quiero mucho. Pero en representación del pueblo chileno tenía que ser fiel a la respuesta. O sea, no puedo... Por eso corrieron el otro día y eso es lo que nos vas a contar. No, ahora va a contar. No, no, hay historia sabrosa. De hecho, hay algo que no se vio mucho, pero hubo un líquido amarillo que estuvo volando por el cielo igual. Bastante... ¿Qué estuvo? ¿El Eternauta, qué es? ¿Alguien en la cancha? Sí, sí, pero no se vio mucho, así que ahí después les puedo contar un poquito. Bien, me gustaría indagar en Alex, que no lo presentamos todavía. ¿Cómo está Alex ahí? Si en dominicana se leía con Dorito, Alex. Buenas, buenas, ¿cómo están, baltoceros? Buenas, Alex. Bien, bien. Oh, pero claro, papá. Ah, ¿sabes bien? Bien, bien. Lo que yo no sabía es que era chileno. Ah, bueno. ¿Viste? Evidentemente es querido porque no sabía. Yo no sabía que era chileno. ¿Vos pensabas que era dominicano? ¿Qué pasa, viejo? Tampoco así. Pero si no andaba de maya. Yo pensaba que era argentino. No, está bien, pero en Argentina tiene una larga trayectoria de arte así. O sea, pensabas que era argentino. Sí. Yo pensaba que era argentino. Había un personaje argentino que era ojo de gato, que hablaba como el linfardo, ¿no? Sí, 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 es verdad. No, sí, pero yo había escuchado, o sea, un amigo mexicano me contó una vez que él tenía esa percepción porque desde muy chico, claro, se vendía como dentro de la editorial de su país. Entonces quizás pasó eso en otros países. Entonces también estaba Mafalda. O sea, tú tenías Mafalda con Dorito, entonces obviamente decía... Exactamente. Sí, pero Mafalda tenía muchas referencias a Buenos Aires y a Argentina y a su cultura y a los autos y a las cosas. Así me parece que con Dorito era más como genérico. También es que son diferentes muñequitos para mí. Son diferentes muñequitos. Cada quien tiene su área donde va a querer hablar. Pero bueno, yo claro que veía con Dorito, lo leía. Oye, en el chat vi que están bancando el rejunte de Latinoamericanos. Pusieron ahí. Me gusta. ¿Qué es este rejunte de Latinoamericanos? Aguanta Latinoamérica, carajo. Es la convención de baldoceros del Mercosur. Me gusta. Feria de las colectividades, en una baldosa latinoamericana. Con representación colonialista. Es verdad. Y ahora igual déjenme saludar porque del otro lado hemos presentado a casi todos ya. Y quiero saludar a nuestra maestra, la que dirige esta orquesta, que es la señorita Coca. Hola Coca, ¿cómo estás? Ella es argentina igualmente, pero no es representante de otro país, es solamente el nuestro. Hola Coca, ¿cómo estás? Yo creo que era chileno, me acabo de enterar. Nadie. Nadie sabía. Así que ahora te caí mejor. Así que ahora te caí mejor. Porque es muy bueno con Dorito. Exacto, claro. Que Coca Díaz y conoce a Berugo. Sí, lo conozco. Bien, vamos. Ahí está, ahí está. Deme un segundo que estoy con un... No, tranquila, tranquila, Coca, tranquila, Coca. No sé por qué la metí en este embrollo, pero muy bien. Bueno, esto es en una baldosa también, ¿eh? Arrancamos hablando del Mundial Sub-20, de la consagración de Uruguay. Y esto disparó para, bueno, cómo nos caen los uruguayos. Terminó hablando un chileno, un dominicano. Y tenemos el móvil en vivo, sí, porque nosotros tenemos un móvil. ¿A dónde está? Ustedes saben que Alen, que es nuestro reportero, el tipo que se mete en absolutamente todos lados. Va y hace una nota exclusiva con Demichelli después del Superclásico. Como también se va a cubrir un partido del ascenso. Hace pisa en Herli. Hace pisa en Herli. Nuestro burro, ¿cómo es? Nuestro gurrumín. Nuestro gurrumín. ¿Dónde estás, gurrumín? ¿Dónde estás, gurrumín? A ver, gurru. Alen Rapaport. ¿Dónde estás? A ver, yo lo veo, no sé si lo escucho. ¿Qué estás? Pero quiero saber qué es lo que está haciendo. Sale todo al aire. Sí, sí, ojo que... Móvil de Alen Rapaport. ¿Me escuchan ahí ahora? Sí, yo te escucho. Sí, sí, sí. Yo te escucho, Alen. ¿Te escuchas? Sí, perfecto. Se te ve muy bien también. En exclusivo, tengo mucho frío. Primicia mundial. Ok. Tengo muchísimo frío. Creo que se ponen eso. Mientras ustedes están cómodos, tranquilos, en estudio, deben tener un aire acondicionado a 33 grados. Yo usé lo que hay que poner y me vine al aire libre a una terraza. Estoy en una terraza. ¿En qué terraza estoy? ¿En cuál está? ¿En cuál? ¿En qué terraza? Hay muchas en Buenos Aires. Estoy en una terraza de Buenos Aires. Sí. Ok. Es una gran duda. ¿Qué está sucediendo ahí? Uy, ahí saltó. Acabo de saltar algo atrás. Uy. ¿Qué tenés atrás? ¿Qué pasó atrás? ¿Una exclusividad? ¿Me acompañan a esto? Sí, yo te acompaño. A ver. Te acompaño. ¡No! Un asado. ¡Ah, bueno! ¿Qué es eso? Qué maravilla. Alen está haciendo asado, dice el zócalo. Un poquito desconfío. Migo, voy a quemar por ustedes. Pero, pará, Alen. ¿Qué, vas a agarrar un carbón? Sí, Alen. Contame. De vuelta, de vuelta, que no escuché. No, le estás metiendo el micrófono a la carne. ¿Qué estás haciendo? No va a hablar, eh. ¿Qué dice la carne? ¿Qué dice? Un camarógrafo. Sí. Es mi sueño de ponerme así el retorno y escuchar. Así que vamos a escuchar el ruido de la carne. A ver. Dale. Increíble. Le está tocando la viola. Una película de la Coca Charlie, el ruido de la carne. Increíble. Mirá, mirá, mirá lo que es ese bracero. Ese, mal que nos pese, ese bracero al costado se llama bracero. ¿Qué es el bracero uruguayo? Ahí lo tenés. Este no se llama argentino. No se llama así. Quiero que sepan que no estoy solo. ¿Quién está ahí, a ver? Uy, mirá. ¿Con quién estás? Contame. A ver. ¿Cómo anda? ¿Qué se está preparando por acá? Estoy cortando una bondiolita. Una bondiolita y un salamín. Qué locura. Che, ¿alguno cenó acá? ¿Qué? Yo no. Nadie cenó. Acá preguntan qué opina la carne sobre el dólar. Si le podés sacar un testimonio. O a Carlitos, no sé, qué opina sobre el dólar. Qué sé yo, alguien que diga algo. Un salame, una bondiolita y un poco asado. Me están preguntando qué dice la carne sobre el dólar. No sé si le tenemos que ir a preguntar, ¿no? Con permiso, eh. Bueno, esto es a cuento de nada. Estamos preparando un asado en la terraza del estudio. Nadie lo hizo hasta el momento. Estamos inaugurando la parrilla del estudio. Qué maravilla. Esto es en una baldosa. En medio del programa estamos haciendo un stream para toda la gente que nos está viendo. Te metimos invitados internacionales. Hablamos con un chileno. Hablamos con un dominicano. Estamos llenos de argentinos. Hay un español acá. Un español, un español, un americano. Lo que convenga. Y al mismo tiempo, Alen está haciendo un móvil con un asado en el río. No, 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 no. Contanos, Alen, ¿hace cuánto empezó eso? Y para qué hora va a estar el asado. El asado, quiero que vean. Este asado, ese fue todo mi trabajo. Se estima, según fuentes oficiales que me llegaron, que esto podría estar a... Sí, yo creo, con unas horitas y media. ¿A las 2 en punto? A las 2 en punto. Hiciendo a las 10 de la noche. Sí. Sí, en 2 horitas creo que ya podríamos confirmar, según fuentes oficiales, que la carne estará a su punto. ¿Punto de la carne? ¿Cómo prefieren la gente de la carne? ¿Cómo prefieren la gente de la carne? A mí me gusta más tirando a cocido. Entre apunto y cocido, pero no sé al resto. El chat parece que está todo de lado el uruguayo. Dicen, agarra un cuchillo, Alen, y dicen, el cuchillo lo inventó el uruguayo. No sé, se nota... No, pará, perdón, ¿qué más dicen? ¿A son medio del programa? ¿Concepto inventado por el uruguayo? ¿Son todos uruguayos ahora? Devuelven el chat. Ahora parecen ser todos uruguayos, es verdad. Bueno, impresionante el móvil con Alen Ravapor. Ya vamos a volver. La gente puede seguir mandando mensajes al 1171-1354-51. Manden audio, se presentan, dicen su nombre, dejan lo que quieren, acá los vamos a escuchar. Sí, nos pueden... Ahora que se presentó la charla de tema de los uruguayos, nos pueden decir, y los vamos echando, cómo es el uruguayo. Porque están diciendo, el cuchillo del uruguayo, el asado del uruguayo, al uruguayo le gusta el frío, el mate del uruguayo... O inventos uruguayos. ¿Vos sabés que inventaron los uruguayos? Exacto. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Alen. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, sí. Sí, dale, dale. Ya que estamos con el argentinismo y uruguayo, ¿asado argentino o ajado u ajo? ¿Ajado u ajo u uruguayo? No, hermano, asado argentino siempre, toda la vida. El uruguayo sabemos que la carne puede variar, ¿no? El uruguayo... Y bueno, ¿y el hermano chileno? ¿Hay asado chileno? Yo creo que ahí está medio chile igual. Sí, nunca... No pruebes el que hacen los uruguayos en Chile, que yo a ese no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Bueno, Alen, ya vamos a volver con vos. Muchas gracias, bueno. Ya vamos a volver con vos. Gracias, Alen Rapaport. Vos cualquier cosita, cualquier novedad nos vas llamando y sobre todo cuando... Cualquier novedad del fuego, les aviso, ¿eh? Sí, sobre todo si van saliendo un pedacito de carne, ahí nos vas avisando, ¿está? 11-71-13-54-51, dennos uruguayos facts. Así como en ese momento, ¿se acuerdan los match facts? En ese momento estaba eso, bueno, ahora nos están tirando todos por el chat, mándenos audios. Dice el uruguayo la come cruda, son los que comen la mejor carne, los escuchamos, manden. Me gusta, me gusta. Bueno, tenemos que recibir a Martu en la mesa. Hola, Martu, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, de apariencia la más uruguaya de todas, porque tiene el termo, tiene el mate, ¿eh? Como si... Estás todo el tiempo tomando mate, Martu. Todo el tiempo, no freno. No sé ni cuánto termo voy ya. De hecho, creo que fue lo único que preguntó cuando yo le hablé con Martu para decirle, Martu, vamos a arrancar con el stream de la balosa. Lo único que me preguntó fue, ¿se puede tomar mate? Lo único. Lo único que me importaba. Está bien, lo único que me importaba. Sí, está bien. Lo que me gritaba. Bueno, ya adelantamos algo, dijimos, hace dos semanas estabas acá llorando porque el Litz había descendido, se despidió de la Premier y ahora, mirá cómo te veo con la camiseta, buena casaca esa del City. Buena casaca, ¿eh? Tengo que agregar una más. Tengo que agregar tres como los yorugas, una más que va a ser tres por Premier, FA Cup y Champions, muchachos. Ah, pará, dicho que vos sos una gran entendida en camisetas, el City presentó hace una semana, diez días, su camiseta para la próxima temporada, pero en la final usó la vieja. Exacto. Usó la antigua. Exacto. ¿Y le agregarán ahora a la estrella? ¿Vos qué decís? Yo no creo, pero me parece que me iría a agregar a la estrella. Vos decís que no le van a agregar a la estrella. No, pero no se agrega a la estrella en Europa. No, ellos no agregan a la estrella. Tiene parche. Pero el parche que se pone acá con el número de Champions ganadas. No, no. Pero es a partir de la quinta. ¿Sí? ¿No pueden usar con una? Me parece que no. Solo los equipos que ganaron más de cinco. Y si sos el actual campeón no podés, en el medio lo usás. Tenés el parche de campeón actual. Pero eso no es cuestión de decisión, eso es por la organización. Es normativa. O sea, el parche acá solo los que ganaron cinco o más. Y en el pecho, exacto. Bueno, contame cómo viviste la final el sábado. ¿Dónde la viste? ¿Y qué te pasó? La vi en un evento. La verdad que difícil porque había mucha gente del Inter, mucha gente bancando a Lautaro, diciendo que si ganaba el City era anti-fútbol. Toda la situación, yo no entendía por qué anti-fútbol. Es que sos anti-fútbol, Martu. No, no, no. Y después... Para, se enoja, se enoja. Para, para, para. Me gusta, me gusta. Y después preguntándome cómo podía bancar a Guardiola. Sí. Yo creo que Guardiola es el que inventó el fútbol moderno por poco. Entonces yo no entiendo por qué no tendría una banca. Martu Valdi. Martu, dos puntos. Guardiola inventó el fútbol moderno. No, no, no. ¿Por qué no habría una banca en eso? Uy, pará, pará, porque acá David se pone loco. No me puedo enojar. No, no, no te enoje, pero... ¿Qué tenés para decir? ¿Qué tenés para decir? Guardiola es el mejor, posiblemente uno de los mejores entrenadores de la historia. Eso es real, pero no inventó nada. Y es uruguayo. Puede ser uruguayo, tranquilamente, pero no inventó nada. Me parece muy fuerte decir eso. El moderno, sí. El que se juega hoy, sí. ¿Qué es el fútbol moderno, Martu? El tiquitaca. Guardiola reniega el tiquitaca. Guardiola dice que él no hace tiquitaca. No, 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 estoy... Pero te están poniendo brazo de bondiola en la boca. No, no, no. No se rechaza. No se rechaza la bondiola. Pero fue uno de los que... Pep bondiola. Fundó ese juego. Pep bondiola me puso. ¿No lo conozco no? No, Pep bondiola. Yo sé, yo quiero bondiola. Ahí está, Martu quiere bondiola. Tomada, Tuki. Ahí está, ahí está, la alcanzamos a Martu. Y no reniego. Ahí está. Bueno, continúo con mi... Entonces, claro, yo no entendía por qué. Me han llevado a preguntar si me he puesto más nerviosa que la final del mundo. Lo digo claramente no. Yo soy más pro selección que equipo. Eso también lo voy a decir. Tema de batir también. Tema de batir. Estoy con ella. Ahí me leo. Vos está... Para vos, selección está por encima del club? En época de mundial sí. Exacto. No, no, no. No, no, no. Pero pará, pará, pará. Época de mundial. Viene el mundial. Vos querés que gane Argentina. Yo quiero que gane Argentina. Exacto. En ese momento me decís... Pero me estás cargando. No juega tu equipo en el mundial. Pero pará. En época del mundial me decís, ¿qué querés? ¿Argentina campeón o Boca campeón de la Libertadores? Te digo, Argentina campeón porque estoy ahí. Es el torneo más importante del mundo. Ahora, me preguntás hoy, ¿qué querés? ¿Boca campeón de la Libertadores o Argentina cuarta estrella? No, Boca campeón de la Libertadores. Siempre tu equipo. No, lo inmediato. No, no, no. Si te pregunto cuando vamos por el partido 3 de grupo, te pregunto esto, ¿qué preferís si la Libertadores con Racing o el mundial con Argentina? No, bueno, pero ahí estás. Y yo te pregunto, en la final de la Libertadores, ¿qué preferís esto con el mundial? Estamos hablando de una situación, te pregunto, un 4 de febrero, que no estás jugando ni al mundial. Y puede ser. Y la Libertadores. Pero hay otra cosa. Yo, por ejemplo, a Boca lo vi campeón de todo. Argentina no la había visto campeón del mundo nunca. Y para mí era más importante el mundial que que Boca gane la Libertadores. No, estamos en una época de efervescencia mundialista para mí. Para mí siempre, igual. En mi caso siempre hay que saber. No, no, el mundial para mí es todo. Pero el equipo es el equipo. Igual, Martu, no me quiero desviar porque Martu, mientras come la bondiola. Estamos estirando para que termine de masticar. No, tranquila, tranquila. ¿Está buena la bondiola? Está buenísima, está tremenda. Martu, dos puntos. La bondiola está buenísima. Está buenísima. Espectacular, espectacular. Ya vamos a volver con el móvil de Alain Rapaport en exclusiva desde la terraza. ¿Cuántos móviles hay? ¿Está TN en la terraza de nuestro estudio? No. ¿Está Telefe? Tampoco. No está. Ni va a estar. C5N. Menos. No está. ¿Quién está? Está Alain. Está Alain representando a Alain Navaldosa, representando a Blender en el estudio, contándonos cómo está ese asado. Pero, Martu, quiero volver al City. Al City. Lo viste con gente que por ahí no estaba tan de acuerdo con vos. No, casi me voy a las manos. No, pará. No les miento, ¿eh? No les miento. Creo que fue en el segundo tiempo. Yo ya claramente había pelado camiseta del City. Sí, mucha gente del Inter. Y creo que no sé si fue una ocasión de Lukaku o una situación así. Que digo, no, qué burro, vamos la concha de la lora. A lo que uno del Inter se me para y me dice, antifútbol. No. Pará, pará. Me lo manté. Claro, claro. Uno del Inter. Pará, Martu. Pero pará, le dije yo. Y me dice, no, ¿cómo vas a bancar a Guardiola? Que no sé de qué. Casi ahí no lo bajo un bife, pero bueno. Seguimos de partida. Bueno, pará. Se recontra, repicó la final de la Champions. Si los estás viendo, acá está la Champions. A tu casa. A tu casa. Tomá, antifútbol, tomá. Tomá, antifútbol. Espectacular. Igual decir la Guardiola antifútbol es de no saber nada. De no saber nada. De no saber nada. Sí, porque además Inter tampoco es que tiene una tradición de jugar al fútbol. Han ganado de todo. Pero aunque sea el Barcelona o el Real Madrid, no le podés decir antifútbol a la Guardiola. Totalmente. Bueno, pará. Exacto. Me imagino entonces cómo fue el festejo. Porque el partido no fue muy bueno. No. Pero el gol cerca del final. No, no, pará, pará, pará. ¿Qué dice? No, 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 no. Guardiola antifútbol. El festejo fue grande, me imagino. Sí, el festejo fue grande. Yo no vi los últimos cinco. Me estaba poniendo muy nervioso ya. ¿Y qué hiciste? No fui. ¿A dónde te fuiste? A otro lado. ¿No viste el partido? Los últimos tres minutos y medio me fui a otro lado. Pero pará. ¿Pero volviste para los festejos? Volví para el festejo. Ah, ok, ok. Pero los últimos tres y medio, donde las pelotas del Inter no entraban de pedo, me fui para otro lado. Ahí está. Hubo mucho festejo. Muchísimo festejo. La verdad que sí. Sí, yo me reencontré con mi CitySense después, con un club fan de CitySense ahí por capital. Eso ya le baja un poquito el precio que diga City Fans, ¿no? City Fans. Sí. Sí, sí, como un club de fans del City. Claro, sí. En realidad son hinchas, ¿no? Sí, exacto. Es una manera muy gourmet de decirlo. Pero pará, ¿y se juntan cada tanto a ver los partidos? Se juntan en un restaurante, una peña a ver la final. Y yo anduve después por la zona y me los encontré ahí y festejamos un poquito. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son más o menos? Eran 30 más o menos. Son bastantes. Para ser de un equipo extranjero son bastantes. Son bastantes. Acá Juan Sabino pregunta, vamos a lo importante, ¿alguien sabe si Grealish sigue con vida o ya está en coma alcohólico? Bueno. Ese es un tema de debate. A ver, ¿por qué pasó con Grealish? Hemos mostrado imágenes de Grealish, no se se acuerdan, hace dos semanitas, probando el Fernet, que decíamos es una anticipación a la que podría llegar a ser la final después de la Champions. A Grealish lo encontró con vida, para la gente que sigue preocupada todavía, sigue vivo, vivo, respira, por lo menos. La noticia es que Grealish está vivo. Exacto, está vivo. Claro, claro. Pero la verdad que sí, se lo vio bastante, no en situaciones muy buenas, creo que era lo que se esperaba, a ver si tenemos en el video. Pero festejo, ¿no? Festejo, puramente festejo. Esto cuando ni bien termina el partido, ¿no? Exactamente. Porque estaba vestido de jugador. Ah, no, no. Ahí lo tenemos es el post, este es el post. Pero, ¿qué hora era? Y esto ya era... Cinco de la mañana. Sí, sí. Pero no se cambió, el resto de jugadores sí. Pero, ¿cómo cinco de la mañana? Cinco de la mañana Grealish se veía con la indumentaria del partido. Pero el resto se cambió. Pero no se sacó ni la canillera. Pero no te da tiempo si estuvo bebiendo. Sí, hermano. Exactamente. O bebés o te bañás. Pará, pará, pará. Porque terminaste de jugar una final, 90 minutos. Cuando terminaste de jugar un partido de fútbol, ya el olor es insoportable. Aparte la celebración que te bañan con alcohol, te querés cambiar. Imagínense lo que sería Grealish. Están todos los compañeros bañados, vestidos. Y él sigue vestido a jugar de fútbol. Ni las medias se sacó, nada. No, nada. Así que así vamos a encontrar a Grealish en la mañana. Yo imagino que eso no es solamente producto del Ferret. O sea, de haber tomado absolutamente todo. Se lo ha visto en videos a dos manos. Hablamos birra y otro vaso que no sabremos a qué corresponde. Pero sí, creo que era la imagen que íbamos a aparecer en esta mañana. Vos en la escala 1 a 10 de Grealish. Sí. ¿Cómo terminaste el sábado a la noche? Grealish. Seis. Claro, Grealish. Seis. No amaneció así. Está bien, perfecto. No amaneció así. Pero también, no solo Grealish, se han visto videos de uno de los acompañantes del Manchester City, el utilero, Brandon Ashton, que siempre es como que es el que celebra con los compañeros del City. No viene a ser un Paulito Aymar, pero se suma a las celebraciones. A ver si tenemos el video de... Ahí está. Ahí lo vemos. En Zunga, por poco. Con un piso lleno de cerveza. ¿Vayas a ver una? Ahí lo vemos a Brandon. A ver, a ver, a ver. Le madurnaron la pelada. Creo que la consagración de esto era por Brandon, no era por otra cosa. Muy bueno. La primera vez que se viralizó este tipo, todos pensamos que había sido Guardiola. Pensábamos que era Guardiola la primera vez que se viralizó. Si dirige un partido, no te das cuenta. Sí, es verdad. Para mí, si sale a dirigir un día, no te das cuenta. Vos por ahí sí que lo criticás a Guardiola, pero... Yo no, no, no. ¿Vos que sos anti-Guardiola? ¿Vos como Gino, no? No, no, no. Che, ¿qué fue lo que pasó con De Bruyne? Que también se habló muchísimo, ¿no? Sobre su lesión y demás. Se habló bastante porque en la final también del 2021 contra el Chelsea, De Bruyne sale lesionado en el minuto 60. Y en esta final, De Bruyne sale lesionado en el 30. O sea... Vos decís que tiene el karma ese o eso que le pasa a muchos jugadores importantes, ¿no? Que en los partidos clave, partidos importantes... Mucho... Pará, porque ahí también hay como una malicia. Está el término de pecho frío. Sí, de pecho frío o de cagón directamente. Yo digo que tenés que tener mala leche también, ¿eh? Porque no ha jugado solamente... Ha jugado, sí, dos finales de Champions. Pero ¿a cuántos partidos importantes ha jugado? No es que se ha lesionado siempre. Se lo decía con Di María también. Y después Di María va y hace un golazo en la final del mundo. En todas las finales. Bueno, en la que... En todas las finales. En los Juegos Olímpicos, Copa América. Pero pará, durante mucho tiempo se dijo que arrugaba en las finales. Solamente porque se lesionaba. Sí. Totalmente. Y es más, De Bruyne ha sido clave en todo lo que fue fase de grupos, octavos, cuartos y semis. Fue los jugadores más preponderantes en el City y se viene a lesionar en la final de la Champions. Por segunda vez. Por segunda vez. Antes fue fractura de nariz igual, ¿no? Sí. Igual los belgas, qué mala suerte porque De Bruyne en dos finales lesionado Lukaku. Lukaku. Uy, Lukaku. Lleva cuatro años sin hacer nada. Lukaku es terrible también. Sí, y Hazard del Real Madrid también. Los belgas, la generación belga, poco a poco se viene... Sí, lo de Lukaku. Es que en general Bélgica, primero, no ha ganado nada como selección e individualmente a los jugadores también les ha costado conseguir cosas. Bueno, títulos tienen, ¿no? Porque Hazard ha ganado cosas, no es que no ha ganado absolutamente nada. Pero sí, estas cosas pasan. Síndrome de Gago, preguntan en el chat. Gago, sí. Creo que tiene un poco más de desgracia en este caso. Gago, sí, es verdad que Gago se lesionaba, sus lesiones importantes, sobre todo la del ligamento, la del tendón de Aquiles. Eran en partidos muy importantes, donde se jugaba mucho. Súper clásico, clasificación de la selección contra Perú. Eran partidos que vos decís, bueno, en Madrid... Dos veces contra River. En Madrid, dos veces contra River. Justo esos partidos, el tipo... Igual lesionarte el tendón de Aquiles no es psicológico ni nada, es una cuestión física. Sí, todas las lesiones son físicas. Bueno, pero un desgarro no es lo mismo que lastimar el tendón de Aquiles o romperte las rodillas. Ahí ya, para mí necesitamos la palabra de una especialista. La semana que viene va a estar el señor Juani, no me duermo acá, eso prometió, eso prometió. ¿Volverá? Que es doctor, está ahora haciendo una gira por Europa, está trayendo material y va a estar acá la semana que viene, pero no nos adelantemos. Hablando de lo de Grilich, que se lo vio alegre, festejando, estaba festejando. Hubo una publicación que me llamó la atención en los últimos días, no sé si la tenemos ahí para ver, con un ex jugador del Inter. Estamos hablando del emperador, el brasileño Adriano, Adriano Leite. Que iba a estar comentando la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter. Y ahí tenemos la noticia, Adriano se pierde la final de la Champions al perder su vuelo. ¿Quién tituló, hijo de puta? Se pierde y al perder su vuelo por tres fiestas diferentes. ¿Esto es real? ¿O ya le tiran tierra a Adriano? Porque viste que Adriano es como... Es fácil de embarrar. Es como el centurión de Brasil, ¿no? Ya tiene la fama y por cualquier cosita que le pasa... Y pasa que está de joder, Adriano. ¿Hay noticias sobre Adriano? ¿Tenemos información? Me dice la producción que tenemos... Hay un video sobre qué estuvo haciendo Adriano, por qué se perdió la final de la Champions League. A ver, no sé si creer en esto que me dice la producción. A ver, ¿tenemos ahí imágenes? Está con Grilich. No, pero... Emperador, pero Emperador tenés la... Tenés que comentar la final de la... No, pero mirá lo que descorchó. Espectacular. Pero mirá lo que se sellate. ¿Dónde está? Era imposible llegar a la final de la Champions después de eso. ¿Dónde está Adriano? O sea, por más que se case mi vieja de vuelta, no iba a ir después de eso. Mirá lo que... Pero aparte... Era un jugadorazo, Adriano. Y se lo recuerda por dos cosas. Por esto y por ser el mejor jugador del Pro Evolution Soccer 6. Sí, mal, mal. Se lo recuerda por eso y era un jugadorazo. No, para aquel que no lo vio jugar, hay chicos que... Bueno, Marta, vos no sé si llegaste a verlo, Adriano. No, Adriano no. Bueno, era un jugador con mucha calidad para definir y muy potente además. Tenía una potencia tremenda. La Copa América 2004, Brasil se la gana Argentina por él. Claro, hace el gol en el último minuto. Argentina iba ganando con aquel gol también sobre la obra del Chelito Delgado. Hay una jugada muy desafortunada donde Argentina aguanta la pelota en un córner. ¿Te acordás? Sí, la tiene Tevez, la pisa. Sí. Estaba D'Alessandro también. Estaba D'Alessandro, la pierden y en la última jugada Adriano de media vuelta bate a Bondanciri. Hace el empate. Hace el empate. Bate a Bondanciri y hace el empate. Muy bien, muy bien esa rima. Ahí vamos a los penales y Brasil se termina quedando con la Copa América. Era una época donde Argentina no podía conseguir la Copa América. Era la Argentina de Bielsa. La de Bielsa. La de Bielsa, claro. Que por cierto, ya hablamos de Uruguay, salió campeón el primer título de la era Bielsa. Por eso. Llegó Bielsa y Uruguay gana un mundial. Mirá, no por nada, eh, datos. Ahora se abre un nuevo panorama para Bielsa. Evidentemente los jugadores ya estaban, pero ahora campeonas del mundo. Hay una expectativa muy grande sobre estos chicos. En una limpieza importante que hizo Bielsa ya en su primera convocatoria. Fue uno de los primeros jugadores que nombró. Hay uno de los que jugó hoy. Que va a estar. El miércoles. Ah, hablando de los jugadores que estuvieron hoy en Uruguay y sobre lo que estuvieron en Italia. Tenía algo que me quedó colgado con unos hermanos que están en Italia. Tenemos la información ahí de los hermanos Espósito en Italia. Son tres jugadores italianos. Los tres pertenecen al Inter. Ahora voy a buscar la información. Esos que están ahí. Sí, ahí está, mirá. Son tres hermanos. Los hermanos Espósito son italianos. Pertenecen al Inter. Y la información dice lo siguiente. Salvatore, Sebastiano y Francesco Espósito. Son hermanos y los tres son futbolistas profesionales. Ahí los vemos. Y este fin de semana, decía la información, será tremendo para ellos y para su familia. Primero, los tres son surgidos del Inter. Por lo cual, decía la información, el día viernes, el sábado, estarán apoyando a su equipo en la final de la Champions. Cosa que me parece lógica. Bueno, mala suerte, ¿no? Porque justo el Inter perdió la final con el Manchester City. Mala suerte por venir a la final. Sigamos. El domingo, en la noche, Salvatore, Espósito, jugará con el Especia contra el Verona. El partido de desempate para ver quién se queda en la Serie A del Calcio. ¿Alguien sabe cómo salió el Especia contra el Verona? Sí, ganó el Verona 3 a 1 y mantuvo la categoría. Vos decís que, entonces, Salvatore perdió otro, segundo partido que pierde el fin de semana. Bueno, pero sigamos, sigamos porque son tres hermanos, pueden tener más chances, ¿no? Sí. A la misma hora, o sea, sábado a la noche, nuestro sábado a la tarde, Sebastiano, otro de los hermanos, jugará con el Bari contra el Cagliari en el partido definitivo por el ascenso a la Serie A. ¿Sabés cómo salió, David? Sí, ganó el Cagliari 1 a 0 con Ranieri, con Ranieri de entrenador y ascendió a la Serie A. No, Salvatore vos también, no, Sebastiano, vos también, Sebastiano. Bueno, pero nos queda uno, nos queda Francesco, Francesco. Van tres, la última esperanza de la flia. Francesco va a ser la esperanza de la familia, claro. Dice, y dos horas más tarde, Francesco, el menor, disputará la final del Mundial Sub-20 contra Uruguay, jugando para Italia. Ganó Uruguay, ganó Uruguay 1 a 0 y se proclama campeonato del Mundial. Los hermanos Expósito perdieron cuatro finales en un fin de semana. Esto es increíble. El tetracampeonato de Italia. El famoso tetra de los italianos. Yo dudo que haya una familia que haya perdido tantos campeonatos en un fin de semana. No, para mí no, no existe. En un fin de semana no hay. No existe, porque de última si perdés las que jugás como futbolista, de última te queda la chance como hincha. Pero también el Inter perdió. Bueno, increíble lo de los hermanos Expósito. Bueno, tenemos el móvil con Alain Rapaport. ¿Lo tenemos? Ah, tenemos una audio. A ver, perdón, perdón. Hola. A ver, ¿quién habla? Hola, amigos de La Baldosa, ¿cómo están? Saludos desde Cartagena, Colombia. Les habla Junior Castillo. Los uruguayos. Bueno, los uruguayos crearon el concepto hincha. Hincha en el fútbol. Y de ahí en adelante se han autodenominado como la primera hinchada. El señor Reyes de Nacional de Uruguay. Saludos. Muchas gracias, Junior, desde Colombia. Bueno, a ver, me encanta. David, quiero escuchar la historia porque te estoy viendo que haces que sí con la cabeza. Así que para quien no la sabe, contanos la historia del primer hincha de Reyes. Había un hincha de Nacional que, si no me equivoco, inflaba los balones, hinchaba los balones, como se dice en Uruguay. Y a partir de ahí se le empezó a decir, como era un aficionado hincha a todos los aficionados del club. Era el utilero, digamos, de lo que era Nacional. Y claro, se lo veía que dirigía, gritaba. Y la gente al su alrededor decía, ¿qué le pasa? Qué loco. Y ahí se terminó generando la cuestión del primer hincha del mundo futbolístico, vamos a decirlo. Eso, ¿cuándo fue? ¿En qué año? No, hace como 100 años. En la época de los Juegos Olímpicos que contaban como Mundial. Y en el Gran Parque Central, el Estadio Nacional, está la estatua del hincha. De Reyes. Que empezó siendo el hincha pelotas y derivó en el hincha la palabra que utilizamos todos. Estamos en vivo desde la terraza de nuestro estudio. Sí, en una balosa tiene una terraza. Y estamos haciendo un asado en vivo. Y ahí está Alen. ¿Cómo estás, Alen? Contame. Seguimos en vivo desde el asado. Acá dando un poquito más frío que cierto equipo uruguayo, ya que tanto hablamos de Uruguay. Pero nada, los muchachos al menos se lo bancaron. Voy a ver también si me puedo bancar el frío. Sé que conmigo bien voy a comer. No sé cómo esos muchachos. Bueno, bien. Acá estamos con un poquito de hambre, porque ahora que vemos el humo. Ya, viste, hay imágenes que... Venga, vengan, acompáñame, acompáñame. Te transmiten olores. No, a ver, no, no, no. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? A ver. Contame los cortes, Alen. Exacto, decimelos vos, porque no lo sé. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos... Matambre. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Mirá, mirá que está helado, como diciendo... A ver, ¿qué más? ¿Qué hay, David? Alen. Muchas cosas más. Sí, te escucho. Se quiere el nombre de las verduras, ¿sabes? Sí, hay... Contame lo que hay, Alen, contame. ¿Y a qué hora va a salir eso? Bueno, sí, te cuento. Hay matambre, corbolita cuadril. Sí. Hay unos choripanes que también se están haciendo. Morcilla. Hay dos morrones. Bueno, hay unos arames, bondiola. Hay una brasa acá. Bien. Es totalmente espectacular. Está asado. ¿Alguien pidió morrones acá? ¿Alguien no come carne? ¿Alguien no come carne? Yo como carne. Todo el mundo come carne, ¿no? Todo el mundo come carne. Todo el mundo come carne. ¡Es una valdosa! Acá no aceptamos veganos. Sí, aceptamos veganos. ¿Es oficiales que me comentan? Sí. Sí. El asado estaría para eso de las 12 de la noche. Espectacular. Bien. Básicamente comeríamos mañana. Escuchame, 12 menos 1 cerramos esto, ¿eh? Lo lamento por la gente si quiere que nos quedemos hasta las 12 y media. Esto no va a suceder. A las 12 menos un minuto cerramos. Tenés que decir que se queden hasta el final y además está haciendo que la gente se vaya... No, no, la gente se va a quedar hasta el final. La gente se va a quedar hasta el final. No dirás que terminamos hasta las 12. No, 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 no. La gente se va a quedar hasta... Uh, mirá. Uh, mirá. ¿Por qué no? No. Uh, fondo blanco de bondiola. Estigo comiendo de... Es Tinelli con los alfajores. A ver cuántas bondiolas le entran a Alen. Bueno, hay algo, tenés algo de... La tía de bondiola que ingerí en esta jornada. Escuchame, ¿cómo venimos de pan, Alen? ¿Qué querés dar? ¿Tenemos pan? ¿De pan? Está caro el pan. Se olvidan siempre. Si querés, les muestro la mesa. ¿Se animan a ver la mesa donde se está gestando? A ver. Sí, sí, claro. ¿Por producciones de asado? Sí, claro, a ver. Falta la botella cortada con ferné, dice Enzo. No, el cámara no me deja. No, ¿qué están ocultando? Salud. Ah, no, pero no está cortada. No, pero... Eso está caliente. Para, 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 hay vasos. Tiene una pinta de caliente. No hace falta cortar una botella, no hay vasos. Hay vasos. Bueno, pero para armar el peluido... Uy, a ver, mirá, ahí está Carlitos Soliván. Hay incendidores. Sí. Hay un incendedor acá. Hay vino también. Sí. Hay vino. Muy bien. Bueno, Choripán, que está a sensaciones. Chorizo. Sí. El Chorio Domínguez acá, con nosotros. El Chorio Domínguez, ok. Comedia, comedia. Está el Chorio Domínguez. De primer nivel, sí. ¿Qué más? Bueno, gestioname. Ahí, en exclusivo esto. Alén. Terrible, terrible. Acompáñame, acompañame. Estamos viendo algo... A ver, dale. Dale, dale. Mostrame, mostrame. Ya vuelvo, eh. A mí me entra en duda el punto de cocción, Alén. Sí. O sea, ¿en qué cocción va a salir la carne? Está preguntando por el punto de cocción. No, decíle que está... Va a ser... ¿En qué cocción va a salir la carne? Para todos. Va a haber para todos. O sea, va a haber a punto. No va a haber seco. Ok, bien. Alguna puntita. A mí me gusta que hay amú, eh. Me gusta seca la puntita y bueno. Bueno. No sé, ¿qué crees? Hay vacío para Castro. Castro pidió a Castro. Sí, yo pedí vacío para Castro. Yo pedí vacío, claro. Yo pedí vacío, claro. Vamos a hacer un poco. La carnicería nos vendió las mollejas podridas. ¡Oh! Que dé el nombre, que dé el nombre. Que dé el nombre. Que dé el nombre. Vamos a escarchar a esa carnicería. Que dé el nombre. Que dé el nombre. Yo creo que... Vamos a dar nombre. Zócalo, las mollejas olían feo. Deben ser uruguayas. Nombre de la parrilla, yo lo voy a escarchar. Parrilla, no, una camiseta lida. Bueno, no, vamos a decir que están Scalabrini, Ortizzi y Guatemala. ¡Uuuh! ¡Listo! ¡Cancela! Zócalo, Zócalo. Scalabrini y Ortizzi, Guatemala. Nos cagaron cinco mollejas. Yo personalmente me voy a encargar de ir a buscarlos. Es más, salía el móvil ahora yendo a por ahí y decirle, loco, a mí me das las mollejas bien o... No prometas porque vas a tener que ir. Son 12 menos cuarto de... Yo le voy a bajar el local. Acá Juan Manuel Pérez López... Juan Manuel Pérez López dice las famosas achuras de Berazategui. Ojo con el tema de las achuras que hace no mucho tiempo, no sé si recuerdo, viste que hubo un episodio con las achuras. Sí, que gente que se puso mal. Se puso mal mucha gente. Bueno, Alen, gracias. En un ratito vamos a volver con el móvil. Así nos contás qué es lo que está sucediendo ahí. Ya para la próxima quiero que esté saliendo algo ya. En la próxima salida, atentos, quédense, voy a probar carne en vivo. Algo que nunca se hizo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alen Rapaport, desde la terraza de nuestro estudio. Volvemos con ustedes a los estudios. Gracias, gracias. Impresionante, impresionante, Alen. Hay que decirle que no se dice choripanes, se dice chorizo. Exacto, sí. Cuando se ponen en paz se convierten en choripanes. Es como decirle a los peces pescados, tipo, son peces, pescados es, ¿no? Sí, vendría a ser, claro, vendría a ser eso. Che, me preocupa el Zócalo que dice, llegó nuevo video de Adriano. La decimoctava fiesta al hilo de Adriano. Al emperador, pero ya me mostraron un video, estaba arriba de un yate, escabeando. Más no se podía ya. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué haces, Adriano? No distingue. ¿Dónde estás? Estaba bailando con una señora, ¿qué hace ahí? Un poquito de samba, de pagochi. Bueno, impresionante, Adriano. No sabe ni cómo salió la final todavía. No sabe, no le avisaron. Qué hijo de puta. Bueno, en algún momento, si se juega la final de la Champions en Río de Janeiro, podría llegar a ir, pero vamos a tener final de Libertadores en Río de Janeiro. Así que ahí, emperador, ahí tiene que estar, Adriano. Sí, sí. Final de Libertadores en Río de Janeiro. O sea, empezás a salir cuatro días antes y más o menos llegás. Es local, pero ahí es local, no se pierde. No sé si es bueno o malo que sea local, porque conoce más lugares. En el barco de Ney llega, Adriano. En el barco de Ney. Fija que está. ¿Están para ir al barco de Ney? Sí, ¿te gustaría? Estaría bárbaro. Qué linda. Estaría buenísimo. Es verdad, sí. Debe ser un gustito que tenía Neymar pendiente, ¿no? Porque viste que no le puso precios estrambólicos. Creo que era de 800 a 1500 dólares. Es una suma que podés pagar sin ser millonario. ¿Estás para pagarlo? Puede ser. Puede ser, sí. Está pasando bien. Mirá, mirá. Mirá que diga. Ah, boludo, pero como en vacaciones. No te digo que lo pago en todos los días. No, no, no. Sí, es un precio de un crucero. O menos, o menos. Yo pensé que a Neymar le iba a poner 10 mil dólares y le iba a hacer los crucios. A ver si le ponía 10 mil dólares y iba a llenar igual. Hoy justo vi la noticia de un crucero. No tiene nada que ver con fútbol. Como la mitad de las cosas, cabrón. Sí, sí. Vi la noticia de un crucero que es para viajar el año entero. Y conoces todo el mundo. Te volvés loco igual. Pasás por todo el mundo. Ojo. Sí, cambiás tu vida básicamente durante un año. Y sale 30 mil dólares. No sé si estoy para esa. Creo que me volvería loco. Pero era tipo, te mostraba que estaba acondicionado. Tenía lugares para home office o no sé. Pero te incluye todo, comida, todo. Todo, todo, todo. Sí, 30 mil dólares y no te incluye todo. Claro, bueno, aprendemos todo. Pero es un año también. Y te mostraban que tenía lo que quieras. Tipo, un hospital tenías adentro. Y psicólogos. Y psicólogos. Muy importante. Un año. Es muy importante eso. Hablando de vivir en un lugar y de tener vecinos y demás, me pasó algo. Que son cosas que pasan, creo yo, por vivir en Buenos Aires y en toda esta zona, ¿no? Palermo, Colegiales, Villa Crespo y demás. No sé si pasa en el interior del país. No sé si pasa en otros lugares. Es que te griten un gol del Manchester City. No, ¿te pasó que te griten un gol del Manchester City? Que te griten goles es muy normal, pero del City. O sea, no me lo gritaron a mí. No, no, al aire. Salió alguien por un balcón y gritó un gol del Manchester City. No fui yo. Claro. No fuiste vos. Pero no, esto sucede. De hecho, tiramos la consigna con la baldosa en Twitter. Más allá de que había mucha gente puteando. Ahí está la consigna. Sí había mucha gente respondiendo que sí, me pasó. ¿En serio? Sí, tal cual. O muchos que ponían, no, yo lo grité. Qué caradura. Esto es cada vez más frecuente. Y lejos de enojarnos, para mí tenemos que empezar a aceptarlo. Estas cosas suceden. Sí, está bien. ¿Qué sé yo? La globalización. Está bien. La mentira. Yo eres tu madre y me metí en un móvil por gritar el gol. ¿En qué móvil te metiste? Pará, pará, esto es. ¿En qué móvil te metiste? En el de, ¿se puede decir? Sí, obvio. En el de Fox Sport. Me grité el gol y me metí en cámara y grité gol. Sí, te hice. Soy City fan. Pero porque son compañeros tuyos, te metiste ahí. ¿Ya te conocían? No sé en qué canal salió. Después me agarró la duda porque dijimos, estábamos haciendo el canal, claramente, el programa. Pero después no sé en qué tal, si salió saliendo en la programación oficial o en el del otro canal. Bien, le quiero preguntar a Gustavo. Creo que lo tengo. Porque Gustavo no es, no sé si está tan metido en el fútbol europeo. Es fútbolero, por supuesto. Gustavo, ¿te pasa a veces que estás en tu casa y escuchás un grito de gol de algún vecino? Sí, por supuesto. ¿Y vos sabés de qué partido es o no le das bola? Es que para mí lo importante es el entusiasmo. No importa si es de Boca, de River, de Chaco, Forever. Para mí no hay... Es fútbol. A los que les gusta el fútbol no nos importan los equipos. Qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje. Porque si te gusta el fútbol no te importa si es Boca, River. Es la calidad, la emoción. Es decir, no es muy fácil. Guido, que está atrás, le quiero preguntar también. Porque, Guido, vos vivís también por esta zona, ¿no? Sí, sí, sí. Palermo, ¿dónde vivís? Sí, escuché un grito, pero era más que que metan a Julián. Había un vecino que pedía a los argentinos. Era un hincha de River. Era un hincha de River. Era un vecino que metan a Julián, gritaba. Los argentinos estaban ahí. Pero señor, cállese, quiero dormir la siesta. ¿Qué grita que me da? Sí, pero la gente parece que está muy enojada con Guardiola porque no hacían ingresar a... Hay un repudio a Guardiola por no poner a Julián. No rompa los huevos. Es que igual no le costaba nada. Pará, Martu. No, no, vino re desquiciada. Que no le costaba nada, unos 100 minutos al final. ¿Y qué le pasa, Martu? Pará, para que está furiosa. Campeona y desquiciada vino. Que yo entiendo que no le pongan a Julián, pero es Guardiola, no se le discute nada. Yo pensé igual. Si Guardiola dice que nos tiramos todos a un precipicio, yo me tiro. Bueno, bueno, ganar ganó, ya está. No se lo discute porque ganó. Juan, acá llegó un video sobre ese tema, Nico lo quiere tirar. A ver si se siente identificado un poco, Martu, ahí. A ver. A ver. Mirá. Está saliendo la música de fondo de Brasil, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¿Qué dice la nena esa? A ver, ¿qué está diciendo? Está como muy enojada porque no lo meten a Julián, ¿no? Eso es lo que está pasando con la nena. Bueno, ya volvemos, ya volvemos. Acá de paso, en el chat te están diciendo, ¿vieron que Agüero había apostado 10.000 dólares? No, 10 millones de dólares. ¿Qué? Fueron 10 millones de dólares, ¿no? ¿10 millones de dólares apostó Agüero? ¿Cómo va a apostar 10 millones de dólares? 10.000, 10.000. No, había sido 10.000, 10 millones de pesos. ¿Estás seguro? Sí, 10.000. Acá el chat dice 10.000 y yo también había visto 10.000. ¿Cómo va a 10 millones de dólares? Yo vi 10 millones y dije, bueno, 5 pesos para el Kunival, ¿no? Eso es verdad, pero yo creo que fueron 10.000. Yo pensé que era... ¿Y lo que hiciste independiente? Claro, no, tenés razón. ¿Tenés razón? ¿Tenés hermano? Bueno, pero pará, 10.000 dólares, ¿cuántos millones de pesos son? ¿Un montón? Bueno, eso sí. Si no me equivoco, creo que pagaba 1.58, así que se llevó. No, 1.9 pagaba. Entonces ahí se lleva 19.000, ¿no? Claro, exactamente. Ganó, entonces ganó. Sí, sí. Ganó 9.000. No, pero la apuesta no era que ganaba el Manchester City, sino que ganaba por más de dos goles. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que perdió. Perdió. ¿No ganó nada? Perdió. Gana poco. Sí, no sé, el tuit tiene que estar por ahí, pero... Pero perdió o ganó menos. Ganó menos, perdió. ¿En las apuestas es si vos apostas que un equipo va a ganar? No, no, ya sé. Pero... Ah, claro, acá dice perdió. 10.000 y perdió porque apostó dos o tres goles, dice el chat. Claro. No, increíble. Increíble, mirá cómo tiró... Bueno, igual... Si apostó es porque debe tener... No, pero pará. Sí, imagino que... Otra vez el Zócalo está mal, pará. ¿Qué dice? Pep Gallego Amarrete, no. Pep Guardiola no es gallego, es catalán. Entonces, sacalo de gallego. Bueno, pero pará. Sacalo de gallego, no es gallego, es catalán. Pero pará un poco. Pero no importa lo que diga el chat, está mal. No, el chat tiene... No, 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 es catalán. Hay dos instituciones que nunca mienten, una es internet y otra es el chat. No, pero enojate con el chat. Pep es catalán y los catalanes suelen ser avaros. Pero es lo que dice el chat. No, pero está mal. David, aprovechando que estás enojado, te quiero hacer enojar un poquito más. Sacá el Zócalo. Te quiero hacer enojar un poquito más. A ver. ¿Qué pasó con Boca el fin de semana? Lo vi como los hinchas de Boca enojados con un futbolista, se la agarraron con Ramírez. Sí. ¿Por qué? ¿Lo viste jugar a Ramírez alguna vez? No. Sí, alguna vez lo he visto jugar. No lo había jugado el otro día, pero lo he visto jugar. Esa es la respuesta de por qué se la agarraron con Ramírez. Mará, ¿sabes lo que siento? Que el hincha de Boca es como que levanta a un futbolista o lo destruye con la misma intensidad. Sí. Pero es la ansiedad que tiene el hincha de Boca. ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, pero hablemos de Ramírez puntualmente. Es que Ramírez lleva dos años, llegó en pandemia, su rendimiento no está a la altura de lo que es un club como Boca. Juega bien el primer partido contra River y cada partido que pasa juega peor que el anterior. Ahí está, mirá, ahí tenemos una publicación. ¿Qué dice? A ver, Martu, vos lo tenés un poquito más cerca. Mi cambio sale Ramírez y no entra nadie. Bueno, tampoco tanto, tampoco como para tanto, pero... En Twitter había mucho, mucho hate. Pero lo hablábamos el otro día de jugadores que generan hate en redes que uno no entiende a veces por qué. No, pero este se entiende. Juega mal, pero tampoco es para matarlo así. ¿Se acuerdan ustedes que son un poquito más grandes? Martu por ahí no se va a acordar, pero... En un momento que el jugador de River, que era buliñado, era Poncio en Twitter. ¿Se acuerdan? Que era todo el tiempo los hinchas de River bardeando a Poncio, Poncio a Poncio y en un momento lo dio vuelta. Y hay otro más, el Pitti Martínez. El Pitti Martínez para ir más. El Pitti Martínez le prendió el fuego al auto. Está igual, está igual. Bueno, y similar, ahora Nápoli, que salió campeón, le habían robado el auto y le dijeron te lo devolvemos, ¿no? Exactamente. A Spalletti, hace dos años creo, le habían robado el auto, un Fiat creo que tenía. Si no renunciaba, le prometían que se lo devolvían. Claramente Spalletti no renunció, ganó el Scudetto en estas últimas semanas y le devolveron el volante. El volante nada más, son los hijos de puta. No, pero está bien para que no se vaya. Igual es... Pero el volante, ¿qué hago? Bueno, pero ahora es para que no se vaya. Igual es más o menos como la inflación en la Argentina, con una plata que te podés comprar un auto, pasan dos años y te compras el volante. Sí, es verdad. Es básicamente eso, es básicamente eso. David está más insoportable que platista de San Lorenzo, dicen en el chan. David me cae bien, dicen por otro lado. Gracias, esos mensajes tenés que leer, no el anterior, eso. David andás en el asado, yo leo un poco y un poco. Está bien, está bien. No, no, ahora en un momento nada más vamos a volver con el asado porque está Len ahí en el móvil. Custodiándolo. ¿Qué programa hoy por hoy en la Argentina te hace, qué stream te hace hoy un asado? Ninguno, este. En una baldosa. En una baldosa en vivo. De hecho, creo que nadie merendó, ¿no? Todos vinieron con hambre como para meterle el asado. No, como hace dos días. Bien, me gusta, me gusta esa actitud. Bueno, decíamos, Ramírez, la gente de Boca bardeando mucho, pero por otro lado vi que lo inflaron mucho a... Lo inflaron, digo yo que no vi el partido, por ahí fueron acertados los comentarios. Anselmino, el pibe central de Boca, que parece que anduvo bien. Si yo me guío por Twitter, la rompió. Si te guías por Twitter, Anselmino es Beckenbauer. Y lo único, hay que bancar a los pibes, es un chico muy joven, hizo dos jugadas relativamente decentes para lo que se espera un jugador de primera edición y ya está. Tampoco hay que inflarlo y llevarlo a una categoría que todavía no tiene, por una cuestión lógica de edad. Pero el hincha de Boca, y sobre todo el hincha de Boca Twittero, suele ser un poco boludo. Vi una jugada, porque viste que a veces cuando no ves el partido ves los cortes, ves las mejores jugadas. Vi un cierre que tuvo que fue muy bueno, pero también vi a los hinchas de Boca, más allá, ya vayámonos de Twitter. Los hinchas que estaban en la cancha, lo vacionaron. Sí, pero tenés que tener en cuenta qué centrales tiene Boca y el rendimiento que están mostrando esos centrales. Entonces viene cualquiera que más o menos sepa caminar, parar la pelota. Esa es la hora. Estás jugando fuerte hoy. Cualquiera que sepa... No me disgusta igual, ese lo puede dejar. ¿Por qué? Porque dentro de cinco años, si la rompe Anselmino, tengo el print de pantalla con Anselmino Beckenbauer. Este no me disgusta. A veces lo que tiene el hincha es como una necesidad de que este pibe, por favor, sea bueno. Sí. Porque necesitamos tener, en este caso, un central. Sí, sí. O cuando surge, no sé, cuando surge un delantero mucho más, viste que... En Boca está pasando mucho con cualquier jugador que sale de la cantera. Sí. Pasó con Barco. Pasó con Barco, claro. Que ya fueron 30 o más de 30, si no me equivoco, desde que asume Riquelme. Claro, los jugadores... Los juveniles. Exactamente. Bueno, el Colobarco ahora, ¿cómo está después del Mundial Sub-20 y demás? ¿Ya se estabilizó como un jugador de primera? Para mí todavía le falta para ser un jugador titular de un equipo de primera como Boca. Está para ir entrando, saliendo, pero le falta... ¿Le falta físico o le falta rodaje? Para mí físico y rodaje. Tiene bastantes despistes a la hora de posicionarse en el campo. Pero pará, dijimos que íbamos a hablar de fútbol. No, no, de fútbol no, pero me gusta, me gusta la referencia. Bueno, también se habló mucho de Hugo Llanto, ¿no? De, como siempre, de un futbolista que es especialista en esto. Sí, del jugador más odioso de la primera edición del fútbol argentino. Sí. El Laucha Acosta, el Autor Acosta. El Laucha. Bueno, es un clásico ya, sí, lo hace siempre. ¿Qué dice Martu? Este resultado nos deja con un sabor amarguísimo, no se empate en una jugada bastante odiosa, es muy fina y nos perjudican a nosotros. Estoy podrido del Llanto de Laucha Acosta. Pero pará, en la misma declaración, él dice, está en la misma línea, pero el VAR nos perjudicó. Sí. Básicamente está diciendo que la jugada está bien cobrada, pero lo perjudicó porque se la cobrara. Que es algo que hace siempre el Autor Acosta. Eso, conociendo a Laucha Acosta, yo leo esa declaración, no lo escuché, pero lo leo ahí. Es un, de 1 a 10 es un 2 en Laucha Acosta. Laucha Acosta sí suele ir a fondo, pide más o menos que bajen a toda la AFA y que se quejó una vez de un premio, ¿te acordás? Sí. ¿De qué premio se había quejado? Del mejor jugador, del juego del partido de una marca. Y una vez Alain nos contó una historia, ¿te acordás? Esa fue la, así entró Alain en una baldosa, nos contó en un stream, cuando hacíamos en Twitch, que Laucha Acosta se había quejado de un termo, ¿era? No me acuerdo. Del premio al jugador del partido. No, 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 Alain está ahora en el móvil. Ahora ya vamos a ir al móvil desde la terraza. No lo vamos a llamar ahora para esto, pero se había quejado de un premio. Sí, además no voy a meterme a llorar yo como el Autor Acosta, pero ayer el árbitro un poco, hubo un par de jugadas que no sancionó a favor de Boca. Bueno, eso es verdad. Che, estoy leyendo, acá la producción me manda mensajes, me dice que hay más videos de Adriano. Yo no sé si estoy en conciones. Pero ¿por cuántas fiestas pasó ese muchacho? Sabes que debes seguir de fiesta. Debes seguir de fiesta. No sé si estoy para poner a otro, porque ya veo que arrancó arriba un yate, bailando, tomando. Estaba con una señora en un show, un show de samba. Que aparte, ese show de samba era como, yo imagino que ya pasó por varios lugares y ya se mandó a cualquier puerta abierta, porque había 12 personas. Era un lugar exclusivo donde puede estar Adriano. Voy yo, ebrio ahí. A ver, Adriano, ¿dónde está el emperador? A ver, en este momento. Bueno, Adriano, ¿qué haces? Rapaziada, mira cómo es que me acosté a la chica. Felizia. Qué grande, Adriano. Qué pedazo de genio. Qué grande, impresionante. El Danone le dice a la alcohol, a la cerveza. Le dice a la chica. El Danone. No, impresionante, impresionante. Bueno, bueno, ya vamos a volver con Adriano. Espero que llegue, no sé si estará viajando a ver la final, a Estambul, porque si va para Estambul ya el partido terminó, emperador. Ya no lo vas a encontrar. Ya está. Bueno, pero de última decíamos, de última que se quede en Río de Janeiro para la final de la Libertadores, es lo único que se me ocurre como para solucionar este... Sí, como el premio Consuelo, ¿viste? Acá tenés otra final, qué sé yo, si te organizás un poco, llegás. Es verdad, es verdad. Bueno, le quiero preguntar a la gente también, a propósito de esto que hablamos de Ramírez, si tienen un jugador que ustedes saben que van a ir a la cancha a putearlo, o que por las redes lo hostigan mucho, porque todos tenemos en nuestro equipo. La semana pasada hablamos que en San Lorenzo pasaba con los delanteros, ponele, que los estaban castigando mucho. En Racing, durante mucho tiempo, el jugador apuntado era Pichut, siempre, siempre, siempre. Después medio que lo revirtió, porque Pichut no te puede caer mal, viste que es buen tipo. Pero hoy se mata en la cancha. Y en la cancha, cuando entra, ríndelo. No te enojas con un jugador que se mata en la cancha. No, no, las hinchas de Racing se enojas. Eso, es un poco, vos, perdón, vos lo mencionabas la otra vez, yo a Pichut nunca tuve nada, pero vos que lo ves todos los partidos, de minuto 0 a minuto 90, y con otros sentimientos descubrís otras cosas que le afuera no. Yo para mí era un tipo comprometido con el club que metía huevo y yo nunca. Lo que pasa que vos, es como dice David, vos te das cuenta que está dando todo, que lo está dando todo, pero por ahí ya, loco, hace 13 años que lo veo a Pichut en la primera de Racing. ¿A qué jugador de Racing has resistido para vos? ¿En el último tiempo? No, bueno, ahora volvió el hate contra Rojas, que bueno, ahora se despidió de Racing, se está despidiendo porque se va a jugar al Corinthians. Pero durante dos años era el jugador más puteado de Racing, ¿por qué? Porque era un jugador que se notaba que tenía condiciones, pero que no explotaba nunca, ¿entendés? Parecía que jugaba menos. Pasó en el City con Grealish. Exactamente. Que era muy resistido. Bueno, le han preguntado a Grealish, después de la final, cuál fue el cambio que hizo por el cual ahora tenga una buena temporada, vamos a decirlo, un buen último rendimiento al finalizar la temporada. Y él dijo, yo vi que habían puesto 100 palos por mí, que no estaba haciendo nada. Así que dije, bueno. Ah, bueno. Dejo un poco de la cerveza de lado, la jugué de la noche de otro lado y ya reencontré más. Si prestaba atención a lo que firmabas, hubiese cerrado todo el quilombo, porque si era tan simple la solución. Exactamente. Es verdad. Che, no, pará, no voy a hacer esto. Me dicen que hay más videos del emperador Adriano, no voy a hacer esto. Vale. Pero ¿cuántos videos, hermano? ¿Cuántos videos tenemos? No, no, no. Acá el chat menciona con esto de los jugadores puteados a Agustín Orión, puteados en todas las canchas por propios y ajenos. Bueno, también coinciden con Pichud. Fabra. La Roca Sánchez. La Roca Sánchez es el defensor de San Lorenzo. Sí, pero la Roca Sánchez es limitadísimo. Muy limitado. Es limitado. Sí. Pero para este juego de San Lorenzo a veces es útil. Es el Pichy Mercier para este juego de San Lorenzo. Claro. Pero el Pichy Mercier era buenazo. Bueno, bueno. Por eso lo estoy comparando con... En cuanto a utilidad. Ok. Para este San Lorenzo, la Roca Sánchez, a veces vos lo veis que Roca tenía dos jugadores para pasársela y ir... ¡Bum! Claro, la revienta. Mientras aparece Gabriel UTM en el chat, dice hola chiquis. ¿Cómo andás, Gabriel? Tenemos entonces el video de Adriano en otra fiesta. Pero no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero a ver, ¿qué estás haciendo, Adriano, en este momento? ¿Dónde estás? A ver. No. Aquí, ¿cuál pote? Ticino. Está bajoneando. Eso, ya está de bajón. ¿Qué tipazo? Le está comprando una bandejita a una señora. Mirá lo feliz que está con esa comida. ¿Tiene jamón? ¿Qué más? Ahí está. ¿Tiene que ir de eso? No, no hay de eso, no hay de eso. Dice que, claro, que en Barra de Tijuca no hay de eso. Es una zona macheta. Bueno, en este momento Adriano, creo que no va a llegar, muchachos. No va a llegar a Estambul. Yo me parece que ya no llega, ¿eh? Está muy entretenido. Es mejor ese estilo de vida que ver una final de Champions. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, en momentos nada más vamos a estar con el móvil desde la terraza con Alain, que está con nuestro asado. Pero mientras tanto, bueno, Martu, gracias por traernos todo sobre la Champions. No quiero que te vayas, quiero que te quedes del otro lado porque primero está el asado. Eso primero, ¿no? Y quiero saber tus opiniones sobre otros temas que vamos a estar tocando. Y a ver con qué equipo nos sorprende dentro de dos semanas. ¿Cuál de tus equipos consigue algo? Listo, perfecto. Y no guarden más a Guardiola. Es lo único que voy a decir. Listo. Me retiro con eso. Se va tirando una bomba. Martu Valdi, como siempre, que este fin de semana salió campeón de la Champions. Se metió en un móvil de Fox. Se peleó con gente. Casi se va a las manos. Casi se va a las manos. Y acá la tenemos. Y acá la tenemos. Le quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo Guido. ¿Cómo estás, Guido? De la regla del abuelo. Directamente. Guido, querido. ¿Todo bien? Bien, bien. Me gusta tu remera de Elvis. Sí, Elvis. Buena remera de Elvis. No soy muy fanático, pero... Es lo que se usa, parece, ahora. Te gustó. Sí, está buena. Te gustó la remera. Bueno, Guido, estuviste... Estábamos hablando de Boca recién. Boca también en la semana jugó un partido clave, muy importante, por la Libertadores. Sí. Ganó Boca. La gente de Chile, la gente de Colo-Colo no la pasó tan bien. Y, bueno, la pasaste mal en la bombonera. Mirá, yo personalmente no la pasé mal. Debo admitir que fui con mi amigo de Boca. Pero no. Sí, sí, sí. Mis amigos de Colo-Colo ya no me trataron muy bien. Desde Chile, por mensaje, me decían cómo es posible que vaya a la parte de Boca. Pero ya en la previa, yo sabía, estuve ahí cerca de Puerto Madero. Estuvimos haciendo los contenidos cerca del hotel y ya se veía que se venían cosas, más o menos. ¿Vos sos de Colo-Colo? No, no, no. Soy de la Universidad Católica. Ah, ok. ¿Por qué se respiraba esa atmósfera? Porque, no sé, ya venían, habían cánticos bien de, un ambiente, guardando el respeto, de clásicos. Perdón, pero. Para la gente de Colo-Colo, que habían cánticos recordando incluso algunas cosas de esas libertadores. Eso iba a decir, claro. Está la pica de los perros. De 92. De perrorrón. 92 o 91. 91. Está la pica esa que fue en semifinal, vuelta de la semifinal de la Copa Libertadora del 91. Recibieron a Boca tanto afuera como en el partido. Sí, sí, sí. Sí, con agresiones a los jugadores, a los entrenadores. Pero el resentimiento es por parte de los hinchas de Boca para con Colo-Colo. Yo creo que hay una mezcla porque estuvimos, ahí volvimos a hacer después contenido afuera de la Boca con los chicos de la Arenga. Y de parte de Boca igual había un resentimiento. Obviamente no a la par porque no es par. Pero había como una pica de antes. Como que no les gusta que la gente de Colo-Colo los vea como tan de igual a igual. Sí, pero fueron un par de días antes a poner una bandera en la Omonera. Sí, la gente fue bastante atrevida. Se cortaron un poco mal los hinchas de Coca-Cola. Pero ya después adentro de la cancha se escuchaba bastante la gente de Colo-Colo. Ahí era un grupo, no sé cuál era la capacidad que tenía la gente en una esquina. Pero quedaron miles de hinchas afuera incluso. O sea, viajó mucha más gente. Se hicieron sentir. Bueno, obviamente al final fue victoria para Boca. Pero después afuera, claro, la gente de Boca estaba ya organizada para esperar a los chilenos. Pero hay que contar lo que pasó durante el partido. Sí, durante el partido hubo vicosas. ¿Qué viste? Vicosas viste, me interesa. Vicosas de parte de las dos hinchadas igual. O sea, mucho hincha chileno con billete en la mano de partida haciéndole... El gesto de que la plata nuestra no vale. Sí, sí, hubo incluso gente rompiendo billetes. ¿De cuánto? ¿Vos qué haces para hablar? Porque vos estás hace seis meses en la Argentina, viviendo en Buenos Aires. No quiere comprometer. No, no, pero ver a un chileno rompiendo billetes. Ah, no, 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 no. ¿Vos no avalás eso? No, no lo avalás. Está bien. ¿Cuánto rompían? Para saber nada más. No. ¿A vos te llegaba a doler la cantidad de dinero que rompían? No, eran de 500. O sea, billetes de 500 pesos argentinos. Ah, no, no. Pero para... ¿Sabés qué? Los brasileños vienen aquí y rompen los de mil, hermano. Sí, sí. Los chilenos rompen de 500. Dale, si vas a cargar, caga bien. Abuela, hay niveles de economía. Es más, ¿sabés qué? Brasil, Chile, Argentina. Ya tendría que tener los de 2000, los nuevos, para romper. Claro, claro. ¿Ya salieron? Todavía no los de uno. Ah, estás interesado. Mirá, ahí de 2000. Este lo juntaba, ¿no? A mí no me llegan esos. No, no, pero hay billetes de 2000, ¿ya están? No. Lo de 2000, sí, ya fueron lanzados, pero nadie los tiene en la mano todavía. Ah, no, o sea, nadie. 500 ni un atado de pucho, dicen en el chat, no es nada, de verdad. También tiraban billetes de la popular, también tiraban billetes. Sí, sí, de hecho, hubo, claro, hubo gente que tiraba billetes y se peleaban por agarrarlo, pero también tiraron algunas cosas más desagradables. ¿Qué cosa? Unos líquidos. Un líquido amarillo que sale del cuerpo humano. Pero igual, al final, esto todo se equiparó porque venía de aquí y de allá y al final la gente de Boca estaba esperando a la gente de Colocoro, entonces. Sí, o sea, si todo esto no hubiese sucedido dentro de la cancha, lo otro hubiese sucedido igual, a eso querés llegar. Yo creo que había una pica de antes, que medio que un ajuste que tenía que hacer, pero bueno, esos son... no, 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 no me meto ahí en tono de risa porque siento que hay una parte como... yo como chileno viviendo en Argentina que me han tratado increíble, como que ver qué pasa esto, no me gustó mucho. Quiero saber cómo está recibiendo el chat a Guido, nuestro chileno, pero antes vamos a ir al móvil desde la parrilla, desde la terraza, tenemos a Alen Rapaport. ¿Cómo está el asado, Alen? Contame, por favor. ¿Estás ahí, Alen? Alen. No, no está, Alen, no está, Alen. Larga el vacío. ¿Está? Bueno, bueno, a ver. Tengo un hambre. A ver, quiero escuchar música en mis oídos. Sí, te escuchamos. Hola, 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 ¿cómo le va, cómo le va? Agarraron medio, no sé. El asado... Vean lo que es. A ver. Esperen, ahora sí. Acompáñenme. Vean lo que está hecho. No tengo retorno, gente. Se está cayendo, pero se está gestando. Acá se está gestando la épica. Se está gestando el mejor asado consumido por sus vidas. Impresionante. Espectacular. Vos sabés que es verdad lo de la épica, porque así se generan los grupos. Los grandes planteles que han conseguido cosas, se generaron en asados. El independiente de la década del 70, que ganaba cosas, eran los asados del pato pastoriza. Sí, sí. De hecho, a Steve Jobs se le ocurrió todo en un asado también. ¿Qué cosa? ¿Sí? Sí. ¿Así fue? Me dijeron que sí. En el garage de su casa. En el garage de su casa, exactamente. Pero igual a mí me sorprende la cantidad de asado que comen ustedes acá. Pero allá no tienen como... No, allá se come asado, pero no sé, una vez al mes, por ejemplo, acá asado... Ah, entonces tan ricos no son. Ah, claro. Celebrando a un perillete, pero acá se comen todos los días asado. Celebrar cumpleaños, asado. Recibida, asado. Esto... Junta de amigos, asado. Sí, es la excusa perfecta. Me encanta, está buenísimo, pero... Sí, y el asado que en Chile es diferente, es bien diferente. Tú viviste un asado allá... Sí, el asado en Chile es... Dependiendo la zona igual, pero claro, en general... Cortan pedacitos de carne muy chiquitito, te lo sirven en una bandeja y es muy espaciado. O sea, acá... Te quedó marcado eso, siempre que hablamos de asado, repite eso. Se juntan a tomar, toman sí mucho, hay mucho alcohol. De hecho, no sé si acá quiero un permiso. Agarre, agarre, agarre. Le traje esto a... Agarre y dele un besito. ¿Qué es? Es un pisco alto del Carmen. Trajo un pisco de chi. Buen pisco. Sí, sí, obviamente. No se lo ve peruano, pero debe ser bueno igual. No, claro. ¿No? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Porque el pisco bueno es peruano. Claro. No, es chileno. ¿Qué? ¿El pisco? ¿Qué estás diciendo, flaco? Mirá, a esta te voy a hablar. ¿Qué estás diciendo? Hasta donde yo sé es peruano. Sí, para mí también es peruano. El chat dice lo mismo. O sea, ¿no hay nadie acá que apoye que el pisco es chileno? No. ¿Qué dice? ¿El pisco bueno es peruano? Dice el zócalo, mirá. Ahí te lo puso el zócalo. A ver. Si lo dice que el zócalo no miente. Ah, bueno, ahí se miente. ¿Por qué no hacíamos una prueba? ¿Por qué no? Yo estoy haciendo una prueba. O sea, como dijimos hoy, las únicas dos instituciones confiables en este stream son el chat internet. El chat, ya sabemos lo que dice. ¿Qué dice el chat? El chat dice que es peruano. Internet yo puse. ¿De dónde es el pisco? Dice, reconoce oficialmente al pisco como denominación de origen peruana. El pisco es peruano, el pisco es peruano. Esto va a causar polémica en mis redes sociales, pero no, no. Pero tienen que, lo que debo admitir es que se toma muy distinto en Chile y en Perú. O sea, por ejemplo, en Chile es el alcohol, el trago de, por ejemplo, de salir, de ir a la disco, al boriche. Se toma pisco. Pisco, o sea, pisco, hielo, Coca-Cola. Es como el ferné con coca para ustedes. El piscola. Sí, sí, piscola, claro. Y en Perú yo entiendo que está el pisco sour, hay una rosca un poco más de... Es como más elegante. Sí, sí, y es, no sé si elegante, pero claro, es un poco más, o sea, distinto. Es bastante fuerte también, es fuerte. Esto lo podemos probar más rato igual, no sé, con el asado está bueno. Sí, claro. Pero después la resaca... Le da cuenta como dice, lo podemos probar en el asado. El asado para él es... Fundamental. Tomar, tomar, claro. No, no, no. Para, en este momento vamos a abrir el pisco seguido. Esto se va a abrir en vivo. No, pero esto no se toma solo. No, no. No, no, lo vas a tomar solo. Los peruanos lo toman solo, así que si querés que sea tuyo, te lo tenés que tomar solo. ¿Querés gaseosa cola? ¿Ahí? Sí. Podemos gestionar producción, podemos gestionar una gaseosa cola para tomar el pisco. Y si puede, y un hielito estaría perfecto, un hielito, un hielito. Coca y hielo. Hacemos una piscola en vivo, sí. Escuché que dijeron, y una bondiola. O sea, bueno. Aprovecharon el viaje. Quiero contarle al chat que estaban preguntando por el asado, que a mí me dijeron, vengan un rato antes del programa, porque hay asado. Yo dije, ok, no voy a comer nada, no voy a merendar, no voy a... Vamos a comer después. Ah, ya. Vamos a comer después, pero te la vas a guardar. Mirá la pasadita de factura que nos tiró ahí. Bueno, ¿sabes qué? Mientras vamos preparando el pisco, no, sacá de la caja si querés, mientras lo vamos preparando, le quiero preguntar a Gustavo Sala, porque Gus, la semana pasada trajiste como nuevas, no sé, recomendaciones. Maneras de decirle al balón. Sí. Bueno, siempre en esta voluntad de un poco desaburrir el fútbol, porque el fútbol está muy conservador. Me gusta el título a desaburrir el fútbol. Siempre los 11 jugadores, el árbitro, la misma camiseta, la rivalidad entre equipos, me parece que es una cuestión un poco siempre predecible. Yo sugiero algunos puntos para que implemente la FIFA, la AFA o la Comegol o quien sea. Por ejemplo... Sí, ¿por ejemplo qué? Que en vez de una pelota se paté otra cosa. Me gusta, me gusta. ¿Otra cosa? Por ejemplo, ¿qué? Una cabeza de vaca, un pollo, un disco de los Ramones. ¿Vos sabés qué se hizo una vez en la cárcel de Sierra Chica? Se hizo, pero con una cabeza de persona. Bueno, eso me pareció un poco impresionable. A mí no me gustaría ver eso, pero una cabeza de vaca muerta... Sí, después otro día tenés que saber más sobre la historia argentina, Guido. No, pero ¿es de broma o no? No, 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 real. O sea, esos fueron los pioneros de lo que está comentando. Y después se hicieron empanadas con otro resto. En la cárcel de Sierra Chica hubo un conflicto, se cortó... Un motín. Sí, hubo un motín, se cortó la cabeza de una persona y se jugó a la pelota con eso. Y además con el resto del cuerpo se aprovechó, no se iba a tirar la basura, se hicieron empanadas. Y se las dieron a comer al personal de la cárcel y demás. ¿Y eso pasa siempre acá? No, no, eso fue un hecho puntual en una cárcel de la Argentina. Esto no es costumbre que se pateen cabezas de humanos. ¿Sabes cómo no? Que vamos a ir al asado ahora y... Ah, hay unas empanaditas para picar, ¿eh? Tuvo el invitado de la semana pasada. Bueno, así que por ejemplo, una cabeza que incluso se va degradando con las sucesivas patadas y va siendo cada vez más difícil, ¿no? Porque la pelota está siempre del mismo tamaño, siempre redonda me parece. Y aparte hacen pelotas con una super tecnología que se las hace más fácil al jugador. Hacémele un poco más difícil para que el deporte sea un poco más épico. Otra idea que sugiero para un poco desaburrir el fútbol es... Generar un comité de aprobación de apodos. Uy, me gusta esto. Que sea un apodo obligatorio, que cada jugador tenga que tener su apodo reglamentario. Primero que no pueda estar usado previamente. Bien. No puede haber un loco, porque ya está usado. ¿Sabés que se usa mucho acá cuando hay un apellido que es muy conocido? No sé, Simeone. Como ya existía un Cholo Simeone en la década del 50, 60, le pusieron Cholo Simeone. Eso no se podría hacer. No. No más Cholo, no más loco. No más tanque. El tanque hay un montón. No, esto tiene que ver con un poco promover el apodo creativo, el apodo nuevo. Por ejemplo, no sé, imaginate un... El Enagua González, el Aguaviva Loprete, el Rodillita Mujica. Incluso cosas que no tengan un carajo que ver con la propia... ¿De qué juega el Rodillita Mujica? De Zaguero Central. Bien. ¿Y tuvo problemas con lesiones? ¿Y eso por qué le dicen el Rodillita? Porque tenía una calvicie muy característica, como si fuera una rodilla. Y era, bueno, justamente. No era muy creativo el apodo, pero bueno. Era pelado, por eso le decían el Rodillita. Sí, sí, sí. Y gateaba mucho. Bueno, no se puede repetir, como dije, así que un comité de aprobación de apodos. Otra sugerencia es que en cada partido de los 11 jugadores del equipo, que sean 10 jugadores y uno del público. Uy, me gusta eso. Que se anote, un fan, un barra bravo, o sea, la gente se anota para hacer una suscripción y sale por sorteo. Medio Kings League, ¿no? Sí, sí, pensé lo mismo. Mejor que la Kings League. Me gusta. Puede ser, de cualquier edad, de absoluta carencia deportiva. Mirá Guido, si salía sorteado en Boca Colo Colo. Acá el chat te está tirando posibles apodos y yo te tiro dos y vos me decís de qué juegan. Sí, a ver. Gabriel dice, perdón, Santiago dice Elcilla González. Goleador. Goleador. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque tiene, ¿cómo era el apodo? Elcilla. Elcilla González. Y porque corre de una forma que pareciera que estuviera sentado en el aire. Y Seba Hernández dice, ¿el petero Domínguez? Porque le gusta mucho Peter Pan. Buen cabeceador, buen cabeceador. Y el último, Hemorroides González. Porque es muy emo. Espectacular, bueno. Bueno, bueno, bueno. Seguimos con recomendaciones para desaburrir el fútbol. Esto que digo, ¿no? De que, por ejemplo, los 10 de Boca y, no sé, una señora, la mamá del que cuida los coches se anotó y salió sorteada y juega. Bien, una señora. Juega. Se produce una situación. El festejo del helicóptero. Un festejo erótico con el protagonista del gol y el arquero, que no pudo justamente atajar esa pelota. ¿Se imaginan el Chile-Uruguay 2015, así? No, claro, sí, la jugada de Jara. No, no, no. Pero lo del arquero y el delantero ya pasó. No, no, David. Eso es un caso. Pero no era fútbol desnudo. Era fútbol convencional. Escucho, hace poco vi un nuevo deporte que era dos hombres espadeando. ¿Lo vieron en Twitter? Esgrima se llama. No, no, pero era el esgrima real. Pará, pará, pará. Sácame la cordina, por favor. Esgrima de carne. Sí, sí, yo lo vi también. Mati, ¿qué estás viendo en internet? Para la semana que viene traigo deportes que ustedes no conocen. La Deep Huevo. No, pero eso no es un deporte. Dos muchachos espadeando. No, 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 es un deporte. Es un deporte. Es un deporte. Sí, 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 sí. Yo lo vi y se practica, creo que, no sé, Suecia, Dinamarca. Y hay puntuación y todo, pero... Se cagan espadazos. Fernando Lupi, se cagó el zorro que también era... Ya podemos volver, podemos volver. Me asusté, me asusté. Pero esos videos no se pueden mostrar, me parece. Una más rápido, el fútbol a ciegas. Es decir, cerrar una cancha que no entre nada de luz, como el teatro ciego. Donde, bueno, una absoluta oscuridad, donde el público no ve nada. Los jugadores, por supuesto, tienen que correr a partir de la intuición, porque no se ve nada. Sí. Los relatores tienen que imaginar. Pero es un quilombo para relatar. Es un quilombo, pero ahí vamos a probar si es verdad que existe la famosa pasión, si se vive la pasión. Porque si vos la ves es muy fácil. Si vos ves todo. A ver si la sentís. Tiene un punto, tiene razón. Sí, es verdad. Tiene razón. Si vos sentís la pasión, no necesitas ver la jugada. Porque la ve tu corazón. ¡Bravo, bravo! Gustavo Sala, recomendaciones para mejorar el fútbol. Me encanta, Gustavo. Quiero tener siempre de esto, porque me parece que nos estamos acercando hacia un fútbol ideal. Regalos. Ahí está, gracias. Para la Comegol y la FIFA y la FIFA. ¿Cuál es la FIFA? La Comegol. La Federación Eclesiástica de Fútbol Argentino. Ahí está. Son los curas que juegan la pelota. Me gustaría tener más sobre ese torneo. ¿Cuántos equipos participan? El fútbol religioso es una maravilla. Me preocupa, es su peinte. Los hinchas dicen... Metangoles, la puta madre que los parió. Son todos cantantes de coro. Unos barras bravas, pero de Dios. Los barras de Dios. Los barras del Señor. Quiero... Me gustaría tener la sección de la FIFA acá. Sí, sí. La barra del Señor me gusta. Bueno, claro. Con la sotana, la salita, todo. Bueno, gracias, Gus. No te vayas. Quedate acá con nosotros. Total. Porque acá la producción insiste... Insiste con que hay más videos de Adriano. No, todavía más todavía. Ah, pero para Adriano. Pero quiere ser amigo de Adriano, hermano. Ah, hasta sigue de fiesta. No, ya es agotador, es agotador. ¿Qué estará haciendo ahora? Ya lo vimos. Bailando con una... No, ¿qué estás...? ¿Qué hace? Chó, chó, chó. Cada vez más de día los videos. Pero está arriba de una moto. Sí, sí. No, no, Adriano. No, emperador. Chó, chó, chó. Te va a hacer mal, te va a hacer mal. No, no, no. Vení, sacalo, 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 sacalo. Es cada vez más de día y cada vez en lugares más accesibles para todo el mundo, ¿viste? Sí, ya se hizo de día en los videos de Adriano. Sí, ya se hizo de día en los videos de Adriano. A él se le ve allá en Barra de Tijuca, Río, se le ve, o sea, uno puede ir a un disco, a algún lugar. Te lo cruzaste la cruzaste la cruzada. Sí, sí, sí. Para, para, para. Tengo varios amigos que se lo cruzaron a mí. Para, para, para. Tengo varios amigos, no. La famosa. ¿Vos conocés Río de Janeiro? Sí, sí. ¿Por qué te ríes? Porque me río. Sí, sí, sí. ¿Y? ¿Te lo cruzaste, Adriano? No, no, personalmente no, pero tengo un par de historias de algunos amigos que lo vieron en diversas situaciones, incluso comiendo en la playa, jugando un picado con ellos. Sí, sí, lo que se ve es que él es muy accesible con la gente. Sí, sí, o sea, de hecho, mucha gente, yo cuando fui, quería una foto con él, y me dijeron, sí, anda tal sector de la playa, porque a veces está ahí como un personaje típico de la zona. El Soka lo dice que ya lo conocés, dice Guido, conoce a Adriano. No, no, me encantaría, me encantaría. Bien, ¿estás para seguirle el ritmo? Yo creo que sí. No, está difícil. Está difícil, claro, porque imagínate que son las 8 de la mañana y está ahí arriba de una moto y vamos y seguimos. Sí, ya es la cuarta fiesta que va Adriano, o sea, al hilo estamos, tenemos videos de todo. Dos lugares distintos. Sí, claro, sí, sí. Le voy a hacer la piscola mientras pasan. Mientras Guido no va a hacer la piscola, ahí está, pasa un vaso, ¿necesitas agua para hacerlo? No, un vaso grande. ¿Necesitas hielo también? Sí, sí, hay hielo. Ah, hay hielo. Hay una medida, hay una medida, viste que el Farnet dicen que es 30-70, hay una medida especial. ¿Es 30-70? El Farnet. Sí, 30-70, claro. 70-30, 70 gaseosa, 30 farnet. Pero ahí me dijeron que en alguna zona de Argentina se toma distinto. 50-50 en Córdoba. 50-50. Los cigarrillos 43-70, ¿sería por esa proporción? Yo creo que viene de ahí, ¿eh? O por las edades de los consumidores de 43-70. Primero, como era la revista, la vieja revista 13-20. Es buena. Les cuento muy brevemente. No sé si se ve acá. Quido, si tenemos un tutorial, si tu cámara la tenés ahí enfrente, fíjate, ¿no? Ahí en cámara tenés. Primero tenemos acá pisco, no es necesario decir la marca, pero de lo mejor, vaso con hielo y la bebida. ¿La bebida puede ser light como esa o es preferente? Puede ser, ahí me dijeron que acá el fernet con coca no es con coca light. No, es con coca. Si vos hacés uno con coca light, yo me encargo de que no lo tomes. No, para con cero se toma. Es más rica la Coca-Cola cero. No, no, pero ahí me dijeron varias veces que acá con coca normal, o sea, con coca regular. Hay gente de Córdoba, vos querés que te odien. Hay que deconstruirse con otras cosas también. Lo más raro de la coca. Con coca cero incluso es más amargo, porque no tiene el dulzor de la coca tradicional. Difiero. Bueno, pero estamos con el fisco. Vamos con el fisco. Estaba con unos amigos y se enojaron conmigo porque yo quería ponerle esta al fernet, o sea, igual que... Me parece bien. Sí, la light a mí no me gusta tanto, pero... Pero bueno, acá, en este caso sí, bueno, tenemos el... Tengo la mano un poco... A ver, abrile. Yo te lo abro acá. Abrimos el fisco. Sí, yo estuve toda la semana entrenando para este momento. ¿Alguno ha tomado fiscola antes en su día? Sí, sí. No, yo lo tomé. Yo me había dicho que era público. Adivina dónde, en Perú. Ah, pero fiscola fue o fue... En Lima. Pico Sour, como habías dicho. Ah, pero esa es otra cosa. Es un trago preparado distinto. Esto es... Es verdad. Uno, por ejemplo, si yo te invito a un cumpleaños, lo que sea, la gente llega con esto en la mano así. Uy, disculpen. ¿Llegas con eso? La gente llega así. ¿Cómo estamos? Tuki, tuki. Y ahí estás bien. Para una previa estás bien. Estás bien. O sea, esto se comparte igual. Sí, sí, obvio. ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos se comparten? Depende. O sea, si tu amigo quiere fuerte con esto... Pero llegás con eso y mirá qué bien, Guido. Trajo un pisco y una coca. Sí, sí. O sea, como el ferneado con coca acá igual... Es lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Y... ¿Cuánto le pones? ¿Qué porcentaje? Eso depende mucho, pero... Mirá el ruido que hace. ¿Un 30 también? Sí, un 30 más o menos. Como dicen en Harvard, a ojímetro. A ojímetro. Exacto. Listo. Dependiendo del vaso igual, generalmente un vaso un poquito más grande. A ver... Uy, el SMR que estamos haciendo es espectacular. Muy lindo el ruido. Sí, sí, los ruidos. Podés hacerlo más cerca del aerófono. Más cerca, más cerca. Somos 206 personas con mucha sed. Mirá, me quedó un poquito... Uf. Mirá lo que es eso, papito. No, no, no. Si esto no te da sed, ¿qué te da dar sed, hermano? Yo no quiero probar piscola, de verdad. Hace tiempo no. ¿Alguien le quiere dar el primero? Yo quiero... Ahí está. David Mosquera Renaliños va a probar el piscola de Nuna Baldosa. Estamos en vivo. Estamos haciendo un asado y haciendo un piscola. Todo esto en vivo. Una piscola, perdón. Mujer. Una piscola, es femenino. Ahí está. Gracias, Renzo, ahí por la buena onda. Blender Crack, me encanta el programa nocturno. Gracias. Mientras David... ¿Qué dice David? Oye, ¿en serio te gustó? ¿Está bueno? Sí, sí. Está muy bueno. A ver, es parecido al ron. Dale, dale, dale. Gira, gira el piscola. Gira el piscola en la baldosa. Sigue girando. La piscola. Es muy parecido al ron. Sin piscas no hay paraíso. Muy bueno. La novena. Es buen pisco. Sí, sí, es buen pisco porque la resaca un poco más suave la de este pisco. Pero nos tomamos ahora un par y... Está muy bueno. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Y es verdad, tiene una ir al ron. Gustavo, Gustavo. Vamos a probarlo, por supuesto, porque... Una pregunta. ¿A qué fue lo que tú dijiste que se parece? Al ron. ¿Al ron de cuál? Le tocaste la fibra, le tocaste la fibra. Riquísimo. Al ron de. ¿Qué es Ron tú, vea? ¿Qué es Ron? ¿Qué es Ron? Acá el Ron Havana. En España, Ron Arucas. No, veo. Esa no se repudrió. No hay calidad moral para tú decir eso. Bueno, pero... Estoy defendiendo a Ron. Lo hiciste enojado. Es mi vida favorita. No, son defensas, son totalmente diferentes. Opa, bueno. Es un resultado diferente. Sí, se pudrió con Alex, ¿eh? Perdón. Tengo miedo, me está mirando mal. Perdón, Alex. Mira, en otro programa donde está el señor, yo dije que el dominicano se dice que el que bebe es Ron Brugal pelea o resuelve. Me gusta el Brugal, me gusta. Bueno, yo ahora pelearía. Pero pará, me gusta el Ron Brugal. Me gusta, me gusta. A mí me gusta Ron Perlman, el gran actor. La frase sobre ese Ron es espectacular. El que toma Ron Brugal pelea o resuelve. En este caso yo peleo. Resuelve es resolver. Sí, sí. Resolver, resolver. Bueno, pero queda pico para el asado. No, no, guardatelo para el asado. Nos quedan los últimos minutos del stream de Nuna Baldosa. Pero no, no. La gente quiere... No, no. Acá me están pidiendo más videos de Adriano. Y la producción me dice, hay más videos de Adriano. No hay más, no puedo ver más. Dale. Primero, quiero saber si está Alain. ¿Está Alain en el móvil? ¿Lo tenemos Alain? Si está, lo sacamos. Si no, vamos con Adriano. Porque yo a Adriano no lo quiero meter. No, la producción me dice que está Adriano. Basta, basta, Adriano. Estamos quemando. Estamos quemando Adriano, pobre emperador. A ver qué está haciendo el emperador Adriano. Por el amor de Jesús. Espero que siga en... Ahora sí, ahora sí, sí. ¿Me escuchan en vivo? No, no. Ese es a Loício Chulapa, otro futbolista. Esto ya es... No, 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 no. ¿Qué hora es en Rio de Janeiro? Eso ya son las 10 de la mañana. ¿Me escuchan ahí en la mesa? ¿Se escuchan en vivo? Ya volvemos, Alain. Ya vamos, Alain. Ah, ok, ok, ok. Ahí sí. Pero no, no, ya están a un nivel de cariño importante. No, sí, sí. Bueno, venimos, 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 venimos. Está completamente regalado, Adriano. Te ríe. Regalado, eh. Te ríe, Adriano. Bueno, esperemos que termine bien. Ya, emperador, no vayas a Estambul. Quedate en Rio de Janeiro, quedate ahí. Andá a dormir, cuando puedas, andá a dormir. Pero tranqui, tranqui. El que no se va a ir a dormir es Alain Rapaport, que está en el móvil. Mirá lo que es ese asado, hermano. Está a punto. Linda, Alain. Qué locura. Bueno. Alain Contano. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan el sonido de la victoria? ¿El sonido del triunfo? ASMR, seguimos. Esto es como un libro de la Champions. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Impresionante, impresionante. Es mejor escuchar a la carne que a nosotros hablando acá para adelante. Y voy a hacer, voy a hacer en exclusivo para Blender, en una baldosa, va a comer asado. En un móvil, en vivo. ¿Cuántos asados en vivo se comen en YouTube en este momento? Bueno, dale. Metele nomás. El móvil es todo tuyo. El móvil es todo tuyo. Metele. Comeré en vivo carne. No, no voy a comer cebolla. Quiero carne. Que coma cebolla, cebolla, cebolla. Sí, sí, cebolla, cebolla. Cebolla, cebolla, Len, cebolla. No, pero ya está Martu ahí. Pero pará, está Martu ahí comiendo. ¿Cómo ya está Martu? No, está Martu morfando. Estoy en un asado y quieren que coma cebolla. Sí, comés cebolla, Len. Cebolla, cebolla. ¿Estoy en un asado y quieren que coma cebolla? No, en un asado no voy a comer cebolla. Pero ahí está el móvil. El móvil se rehusó. Acá sale... A ver. Dale, metele, metele que no. Rindo. Ahí está, ahí está. En este mismo momento. Chorizo. Pau, chori para Len. Espectacular. ¿Cómo está el chori? La única información que necesitamos. ¿Está aprobado? Mirá que subimos en dos minutos, vamos todos para arriba. Estamos, estamos. ¿Está bueno, Len? ¿Está bien? Vengan, yo los espero. Listo. Bueno, gracias a Len Rapaport desde el móvil. Muchas gracias a Carlitos Soliván. Gracias a Martu también que está ahí en la terraza. Gracias a todo el chat también, Fede Pereira, Sebastián Hernández, Yelan, Rezo Nacho, Tincho, Sebastián Hernández, Leandro Abatadega, Tomás, todos, todos, gracias, gracias por estar ahí, por comentar y por hacernos pasar este gran rato. Bueno, ha sido un gran stream. Dos horitas con, de todo, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de... Pasado, de uruguayos. De condorito. De condorito. Hemos hablado de... Del pisco también. Hemos sugerido cómo hacer el fútbol menos aburrido. Hicimos una piscola en río, hicimos una piscola en río, hicimos una piscola en río. Uruguay. Hicimos una piscola, hacer un conflicto con República Dominicana por el tema del ron, porque David ahí se metió con un tema que no se tenía que meter. Y nos vamos con lo último que tenemos, Adriano, ¿estás listo, Adriano? Bueno, nos vamos con Adriano. Hijo de mí. El último video de Adriano. ¿Dónde estás, Adriano? Muchas gracias a todos. Esto fue en una balosa en pleno. Nos encontramos el próximo domingo aquí a las 10 de la noche. Hasta la próxima. Chau. Nos vemos, gente. Chau, chau. ¿Qué hace, Adriano? ¿Qué hace? ¿Estás tocando ahí atrás? Ya no puede ni tocar, mirá. ¿Escuchá? Bien, bien, bien. Dios mío. ¡Bien! Qué ganas de ser amigo de Adriano, hermano. Vamos amenazados, ¿eh? No vamos. Vamos amenazados, vamos amenazados. Vamos. Arriba, 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 arriba. ¡Vale, uruguay! Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál es el músico? ¡Gracias! ¡Gracias!